Lo dejé entrando al laberinto, me quedaría laberinto y el final ya. No sé qué tanto habrán cambiado el final, o si es mucho más largo o lo que sea, pero... Literal que en la pura entrada. Ah, qué juegazo. Hágase tres streams del final. No, yo sí que terminó los juegos Axir. Lamento informarle, madre. Si no lo termino hoy, a lo mucho es mañana, digamos. Qué fue puta el día... ¿Cuándo había sido, madre? Con el Red Dead, yo creo que es el único juego que me ha pasado de eso, madre. Que me dijeron, madre, ya casi lo acaba, le quedan dos horas. Y eran dos horas para terminar el capítulo seis. Sin contar los epílocos. ¿Cuánto se queda hoy playa? Está... Normalmente yo me quedo hasta las doce. Pero si llego hasta las doce y me queda como una hora o algo así, yo me quedo. Para terminarlo, madre. Sí, sí, que lo jugué fuera de stream y todo. Broncón con el Persona. Se le acabó Game Pass a la cuenta. Voy a poner el ticket. Y no es que les borraron el disco. Qué mamapichas más grande, madre. ¿Sí lo termina? Ok, perfecto. Madre, qué bien hecho que está, madre. Tipo, vea. Yo al original, madre, me encantó el hijo de puta juego. Pero tengo que decir que este remake está igual o mejor que el hijo de puta juego original. Yo creo que algo mejor que esto no pudieron haber hecho, madre. Se me cerró mi sesión de Twitter. Fue un gusto. Dice, ya lo quebraron, madre. Voy a tener que comprar código de 30 días. Se me ha tragado. Playa, pero ¿por dónde van el Persona? ¿Qué fecha? El... El... ¿Qué? El cadáver de un hombre identificado como Tomás... Tomás Orozco, ¿no? El papá de Ángelo. Leñador, 39... ¿Por qué tachanada de años? Fue descubierto en su no sé qué, boca arriba. La causa probable de muerte fue múltiples puñaladas en la parte delantera del cuello y el lado izquierdo del torso, producidas por un arma cortante. La... La no sé qué de muerte estimada se calcula entre las 11 pm y las 12 y 30 de la medianoche. Se hallaron indicios de forcejeo en su habitación. Sumando la falta de arma homicida, la policía maneja la hipótesis de un homicidio. Se dio la investigación... Se dio la investigación... Puta, se dio inicio a la investigación correspondiente. Además, el hecho de que el dinero en efectivo en la habitación estaba intacto. El historial del señor Orozco de alcoholismo y violencia de la policía... No sé qué... Supongo que sospecha... Que no fue... Que no fue un robo, que se trató de un crimen. Ok. Pero sí lo puede pasar hoy, ok. Después de que se volaron al emo, como le dije el otro día. Algo... Algo de octubre. Claro, yo va a... A ver, depende de qué tanto se quede pegado en el tártaro, Lo harás así, pero... Madre, va... Va bastante adelantado, digamos. Acá a la mierda. ¿No hay algo ahí? No. 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 No, 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 no. No, 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 no. May, qué asco el diseño de este bicho en este juego. Qué putas. Sí, sí, sí. Sí le hago daño. Qué asco, may. En el original es que no se distinguía casi que ni mierda. Pero en este qué putas. No me acuerdo con qué he sacado el rifle. Ay, qué putas. Susto. Qué bicho más raro. Agármelo y le forma. Si sabe qué es. Ay. Véalo bien. Dos personas culiando. No específicamente. Cerca, pero no lo pegó. No. ¡Gracias! 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 No sé si va corriendo de mí o... ¿A dónde es que se supone que está el bicho? ¿Puedo ir por acá o...? No puedo ir por acá supongo, ¿no? Ah, no. Acá no puedo. Este es el periódico que estaba aquí afuera. El que leí que... Del... Del asesinato del maestro. Hola, Invix. No esa la moestra. osh Si. Todo esto seguro. ¡Ah! ¡Ah! Puta, ¿es veí que hago? a la gran mierda quite, ole cochinada dios mio que asco, ah me agarro, me cago que asco, que asco como esta hecho este bicho puta no puedo ir por aqui desaparecido atrás aqui todavia no puedo ir a pesar que es solo la version que ve James que a Angela vino peor el que se acaba de leer la wiki se la acaba de leer fly por aqui no puedo ir si bueno, ya ve lo que le dije que no era, a ver teóricamente lo que usted dijo es no correcto pero estaba cerca este me lleva al mismo lugar o no? ah bueno no ahi vienes ahi vienes Esto es Sazerdraw Que pichu es esta WSF en este juego En el original era algo super simple Y la cama solo en la de James, han llevado el bicho de adentro sin eso Si, eran un cuarto raro Se supone que estos son sabanas con sangre Si, eran un cuarto raro ¿A donde voy? Ah ¿Qué? ¿Qué? La piel pegada a la pared También Pero como poco a poco va habiendo más de esto De lo que sea que sea esta mierda Vea, se va convirtiendo como en el cuarto S, ¿no? Como el de... Como el del juego original, poco a poco No La gran mierda Ah Puta ¿Quién te? Nada pasa No 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 No, 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 no. No, 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 no. It's okay. It's over. Don't even try. Try what? Like you don't know. I see what you're doing. It's always the same with you. You're only after one thing. Angela, please. You don't have to lie. Go ahead. Say it. Or you could just force me. Like you always did. You disgusting pig. I hate you. I hate you. Angela. I don't know who you think I am. But I don't want to hurt you. I just want to get my Mary back. You're Mary. Your own little Mary. At least she was. For a while. What? Admit it. You didn't want her around anymore. No. You probably found someone else. I need to find my mama. No. I don't know. Qué puta escena, ven. Derrotar. Vaya nombre, ven. Qué puta bicho, ven. Qué puta diseño, más puto turbio, ven. Qué puta, ven. Había un subnormal en Twitter diciendo que este juego estaba sobrevalorado y el mejor era el 3. No hombre, el 3 es un mierdón, man. Ojalá si hacen un remake del 3, cambien mucho del juego, la verdad. No, a ver si lo hacen disfrutable, por lo menos, no es. Hay un chiquito de base en algún lado jugando esto ya, pero un chiquito de base que va a entender ni mierda, man. Tipo, no explico. Está complicado. Está complicado. Y él estaba mencionando la denominación del origen del queso teperal. Le puso una imagen del volcán teperal. Y dice un compañero. En Poase y uno de esos también. Y el profe lo enjachó tan feo. Le dio en el orgullo, playa. Madre, lo que sí estaba viendo es gente pero retrasada, madre. Hay gente tipo de esta cinemática que acaba de salir de la madre diciendo, tipo, cuando dice esta parte como... Puedes admitir lo que quieres hacer o puedes forzarme como él siempre hizo, refiriéndose al papá. Hay gente que sacó captura de ese momento y puso, no, es que Angela se ve muy fea. Y el juego es woke porque la madre se ve fea. Madre, literalmente la madre está teniendo un ataque de pánico, weón. Recordando el abuso y hay gente diciendo ese tipo de estupideces, weón. A la puta, ¿sabes? ¿Dónde me metí? No tiene nada que ver. Una vez agarré un primo mío con ocho años viendo teorías de Five Nights at Freddy's. No entiendo por qué me dio tanta risa, playa. Si literal, parece que van su familia esas estupidas. Un poquimomento. ¿Yo por qué? ¿Yo por qué dice el hijo de puta? A sus dieciocho años estoy seguro que usted para... Cuando quiere que algo le dé miedo se pone a ver teorías de Five Nights at Freddy's. Iceberg de Five Nights at Freddy's. Ah, la puta, ok. Ah, ok, ahora sí estoy en el laberinto como tal. ¿Y qué putas es eso? Oiga, James, vale la pena que comente qué puta es esta mierda. No voy a la calle, ese era tan hablador, hijo de puta. Está más estúpido para hablar, ¿ah? ¿Se sabe qué pasó con la mamá de esa doña? No. Bueno. Creo que se puede intuir. Más adelante sale medio algo. Aunque no me acuerdo muy bien. Me prefiero no entrar en eso. Quiero ver la historia. Yo no puedo ir. Sigo esperando que veamos el iceberg del Mall San Pedro. No lo vamos a ver, madre. Compremos un equipo de la sexta. Madre, es que... Playo, madre, qué pereza con usted, madre. No hay una vez que haya leído un mensaje suyo que sea una buena idea. Es que ni terminar de leerlo, madre. Increíble de la sexta. Mira. 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 I thought that thing killed you. Are you hurt? Not at all, silly. But that thing... It stabbed you, there was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased through the elevator and then... James. ¿Qué estás hablando de lo que estás hablando? Justo antes. ¿No te recuerdas? James, chico, ¿es algo sucedido a ti? Después de que nos separamos en ese largo camino. ¿Estás confundiendo con alguien más? Estabas siempre tan olvidado. ¿Recuerdas aquel momento en el hotel? ¿Maria? Dije que tomaste todo. Pero olvidaste ese videotape que hicimos. ¿No me wonder si aún está ahí? ¿Cómo sabes sobre eso? ¿No eres María? No soy tu María. Entonces, eres María. Yo soy. Si quieres que me sea. Todo lo que quiero de ti es una respuesta. No importa quién soy. Estoy aquí para ti, James. ¿Ves? Yo soy real. ¿No quieres tocarme? Yo... No sé. No sé. Bueno... Si te pareces que quieras tener tu mente... I'll be waiting I'll find some way to I'll come back, I promise I understand, it's a trance No man, no it's better Nada más se queda atarareando Ok, supongo Me imagino Ah, la grandísima puta El cuadro este, cochino Como sé dónde queda, bien Tipo, fuera broma Cómo mierda, tipo, dónde tiene que quedar Qué Asumo que ya Voy a guardar de nuevo Asumo que ya la parte esta se abrió O no O si no, por dónde puta voy No, esto sigue así No, hay otra puerta por un lado Pared extraña Ah, está justo detrás del cubo La puerta Esa mierda Que playa Es un puzzle Que también estaba El original De un cubo raro Por aquí sigue cerrado ¿Hay un lado del cubo Que tiene un camino acá O cómo? Ah, ok Está diferente esta parte Ok Ah, bueno Pero voy a poder ir aquí Vamos a grabar Eso sí A ver Yo no sé qué fue la mierda Que se murió hace un rato A ver ¿Qué? ¿Se escucha todo? Sí, normal Ok, sigamos Ya fue Se viene que ir Con la rojinegra Ok Por aquí sí puedo ir Pero aguante Por aquí no Y por aquí tampoco No puedo abrir el mapa Ah, no, ya Y ahora sí ya me Ok Mapa del área putrefacta No sé Literal Más de la entrada De la choza de David Literal Literal La choza de mi suegra Ok Que bien Se desampanada De juego play Yo creo que es el juego Que mejor se ve De la generación Tomando en cuenta Al Alan Wake Ojo Que no estamos hablando De De comparado Con otros Con otros juegos Sí Comparando con Alan Wake Yo creo que este Se ve hasta mejor Del Alan Wake Sí Del Alan Wake Ocupa un Iter ¿No? Sí Que ocupa un cuchillo Supongo Algo así Se ve estúpidamente bien No tiene sentido Si no fuera un miedoso Yo Si no fuera un pura mierda Madre que yerbi Madre ya empezó Este hijo de puta Espere para mutear Hue puta Lo abrí sin querer Los mensajes Espere A la gran mierda Ya que Si me vuelvo a mandar otro Ya lo muteo ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Y quién? ¡Ah! Está abajo Hue hombre Hue puta Sal Lo hace no lo veía Yerbi manteniéndola No, no Yo de tiktok No le tengo notificaciones De De insta Es que Que ese Madre Ese madre No aparece en todo el día Y de repente Madre En la noche Manda 77 reels Así Pero seguidos Madre Todo lo que le sale Lo manda De repente Playo No veo No playo Yo tampoco Digamos que voy a mi suerte Madre O sea Indics A todo el mundo Si no El madre se lo manda Como que a todos los followers Vea Ya mando otro Espere para mutearlo Mutear por una hora Ya en una hora Hace más Ya se En una hora Hace más Ya está dormido Y ya no mando Más Faltan 20 Yo tengo como 4 También Si Que puta Yerbi Venga Que puta Y ya no me voy a ir Es donde lo llevo Aguante Ve aquí Hija de mil Puta Madre No es gran cosa 75 enemigos Con armas A distancia Que puto Y ya fue puta Que puta Que puto Que soy James Venga no veo No Veo ¿Y qué hay? Ni mierda Oye, ¿y a dónde puedo llevar el Coso ese? No veo como ningún lugar para Ah, ya vi Literal referencia a la Como para subirme Pero ya vi dónde es la vara Qué bueno está el DLC Del ego de Forza ¿En Forza cuál era? ¿En el 4? En el Horizon 4 Era la que habían sacado un DLC De Hot Wheels, creo, ¿no? O algo así Qué bueno Imagínense cómo debe doler Esa mierda, madre Voy a hablar de ahí Gas para encendedor ¿En el vendedor? Ok Porque había casi una red Freeplay Yo no tengo la menor idea Hay una habitación en la que Podía mover algo Pero no me acuerdo en qué parte era Ah, bueno, me va justo aquí No hay nada más, ¿no? Para el cigarro suelto Qué asco, madre Imagínense tener que agacharse Con ese poco de cucaracha A ver Tengo que ir por la izquierda Recto Cállate Ay, qué puto Siempre me pegó Cerrado Madre, no me toquen las bolas Madre, qué bicho Madre, no me toquen las bolas Qué bicho más necio, madre Lo que hace uno Por ser actor de videojuegos Hay otro lugar Ok Pero, ¿cómo? ¿Cómo era que llegaba ahí? Ya salió el pirámide De Guy Playo Ese me ha salido Desde el primer día Ese James Es hermanillo de Leon Playo Lejano Muy más Lejano Pero Lejano Pero Muy lejano Digamos Que por aquí La skin del Dead by daylight Del Dead by daylight Exacto Creo que por aquí No he ido, ¿no? Sí, por aquí no he ido Qué pereza Bichos Madre Qué Ok Aquí para el fondo Eso no vamos a hacer Parar la vuelta Parece A la reputa Que te parió Hijo de puta Hoy Madre No me jodas Madre Dios santo Qué bichos de mierda Qué detallazo Sería ver Algo Madre Ok Por aquí tampoco parece No me jodas Puta susto Me dio Algo así Como de reojo Pero no lo vi bien Como está tan oscuro El estúpido juego Solo balas, no hay nada más A ver, aquí me paso a otro lado Vámonos a meter la mano a otro hueco La cara de asco del man Me echa para encendedor ¿Será que Quemar la mierda aquella, entonces? Dios mío Bicho de mierda, madre No sé ni para qué disparé, literal a la nada Bueno, para que Adrián se haya asqueado es que déjenme decirle que usted cruzó la línea, playa Tipo, para que le vaya haciendo números A ver que hay una enfermera aquí A ver, temo A ver, puta Ah Volare Una llave Llave de hierro Ok, la que están cerradas en un círculo Ok Inteligente James, ma Encuentra jeringas en lugares así Y el malo primero que hace es inyectárselas, ma Aquí nada más voy Ok Se voy recta, llego a la vara Ay, mae Cierra lo orto No podían hacer los bichos estos más irritantes, ma La puta madre No, este no es el de la llave, sí Ah, no, sí, porque estaba acá Aquí también me van a meter la mano, güey Sí podían Lo pudieron hacer como el 3 Ok, no, tengo que vaciar la bañera Y agradezco que no lo hicieran Ok Es que el relay de OS ¿El qué? Lo había petado y por eso se cayó Madre, no se me cayó el directo Me petó la grabación Y eso me petó el directo en YouTube Se ha sido horrible en la piel Metiendo la mano así donde sea Rayo, inyectándose mierdas raras También Son escarabajos Son unas mega cucarachas Como las del Fallout Encendedor roto Ok Ahí no todo, entiendo, ¿no? Eso Falta vaquita este mal Hay una parte de ahí por arriba que no he explorado Pero ya está, ahora la puedo hacer Capaz El ítem que me das Para ir Para ir por esa zona Voy a guardar antes de eso, sí Hay un bicho Qué verga era eso Mi primo decidió no evacuar por el lugar acá Qué caballo Qué caballo, man Qué caballo, man Qué caballo, man ¿Me voy a mandar? Se cayó mi suegra. Ok, es para tirarme esto. Aguante. Voy a ver si hay algo que valga la pena por aquí arriba antes de ir. Aquí a la derecha. Capaz si no hay nada. ¿Qué sé yo? Unas valillas. Eso era todo. Ok. No está en zona de riesgo para ir juntando víveres por si los ocupa. No, yo no estoy en zona de riesgo. Oh, madre, mentira. Sí, de hecho, sí estoy en zona de riesgo y necesito, madre, mil dólares casualmente, madre. Mil dólares ocupo. Se me había olvidado, madre. Llevo mil dólares de despensa como pensión de buchona. Ah, qué puta. ¿En cuánto tiempo o qué? No. Ve a otra. Otra vez acá. Pero ahora se ve como más hecho picha. ¿No? Cambió algo. La pared. A ver, voy a guardar y voy. No, por ahí se escucha la pared otra vez. Voy a guardar otra vez en este para que haya. No cambió nada en esa pared. Voy a parar la sala de su cerrado. Ok. Me imagino que nada más hay un camino por parte de eso, ¿no? ¿No puedo ir para abajo ahora también? Venga, no me puedo mover. Bueno, no me puedo. Puta, juego. Ya. ¿Me deja irme para acá o por abajo? Por abajo no, a ver qué hay primero. Repetó el OBS de nuevo seguramente. ¿De qué está hablando Kanji? Repetó usted, creo. ¿Qué decimos por arriba otra vez? Ah, no. Por arriba no puede ser. No tenía forma de subir. Ah, de que no se podía mover. Ah, no. Por arriba o por acá. Pero lo que hay es mierda acá. Tres varillas. Y asumo que no puedo avanzar por esta cara. Ay, qué hijo de puta. Salgo, ¿no está pasando otra vez ya? Yo creo que se extendió en algún lado. No, es la misma que antes, ¿no, bro? Ah, bueno, bro. Esta ahora capaz cambió por acá. Ya que no me puedo caer por ahí más. Ya me hubiera caído como cinco veces. Es la misma mierda. Es la misma mierda. Ahora ya puedo ir o nada, ¿no? Uy, puta. Cómo sé cuál puta de esto sigue O nada más es por Por pura suerte Porque creo que estoy Dando vuelta en los mismos Ya no tengo ningún ítem Tengo que hacer con esto Se está conectando con algún lado Pero no puedo llegar Este ya salió El que es como un infinito Y esa mierda para arriba No, este no ha salido Ahora, ahora sí De qué verga hablan No sé más Yo los empecé a ignorar Hace rato Se vio un bicho ahí, ¿no? Ay, qué pereza Otra vez los que andan Por las paredes Voy a guardarme los dos Por aquí Vean, estaba El pirámide, supongo, ¿no? El mero pichazo Sigue vivo Porque estaría muerto El que se va a disfrazar en Halloween ¿Por qué me disfrazaría? Voy a disfrazar a los gatos No Atajo, ¿es eso, no? Pero atajo, ¿para dónde? Ah, ok Es una celebración pagana No sé cuánto es el pedo Pero no sé de quién está hablando Y en vez se mandó un sicario Pero daño Vaya, ya no sé ni de qué están hablando La verdad De anual Acá no se celebra tan así Y vaya, aunque se celebrara Tipo, usted Usted me ve cara a mí De alguien que quiere ir a una fiesta O algo Ok, hay una llave detrás de esta vara ¿Cómo mierda llego ahí? Una fiesta de puta, sí Claro O un putero, tal vez Se va a disfrazar para el directo de Halloween Este madre De ni picha ¿Por qué me disfrazaría? Cuatro de cinco Son mades Son mades operados Pero de putas o de putos Tamalín Usted qué es lo que busca No sé, tipo ¿Qué clase de fiesta quiero hacer? Te pregunto Nada más Como por saber Como por saber Ahí viene el hijo de puta James Puta, suda Lo que salga Los que se disfracen Van de personajes de moda De enfermeras sexys O así Todas putas Cinco rojos cada uno Para que se disfrace De morgana para Halloween Voy de blanco Ponga meta de subs Meta de subs Saqueo Mejor pongo que me donen Meta de donación Mil dólares Y me compro la gráfica De paso De morgana Extensible No tengo tiempo Para un extensible Bueno, playo Usted se pasa Lo siento Yo no soy puta barata Me hace el favor Todavía no puede No, no Entre todos Entre todos Entre todos Debo ir a hacer CJ mamado Pero ya no me da tiempo Ok, volví aquí Hay una parte como en el medio Pero antes de O sea, el bordón con esposas Ah, ok Ocupo la llave aquí O sea que si es puta Pero cara Y se viste de Anne Con traje de leopardo No, no joda Y se viste de Master Chief Playo, pero cuánto cuesta Vean, pero voy a buscar En AliExpress Cuánto cuesta una barra De Master Chief en AliExpress Claro, qué excusa Voy a poner yo Cuando llegue esa mierda A la casa Dónde está AliExpress Aquí Aquí A ver Es mame Ah, cagón Ah, qué cagón Cuánto A ver si yo busco aquí Disfraz ¿Será que hay? No creo que haya ¿No? Master Chief Hombre, es el que hay Es súper mierda Está la máscara Si con la máscara es suficiente Lo cobran como por 15.000 Ya, pero el resto del traje Playo Un cosplay de blanco Ah, la reputa madre Por eso voy Donde las desamparadas Y les pongo La misma máscara ¿Qué tiene que ver Una cosa con la otra? Ah, creo que por aquí Llego a la llave No, pero aquí Volví por el mismo lugar ¿Cómo llegas allá? Ah, ah, ah Pues cientos dólares El traje completo Está loco No, no Hola, Jervis Como A ver Por la parte de arriba Hay una zona Me imagino que por ahí Puedo llegar a la La madre esa Le sobran 100 Ni picha Me sobra Para la gráfica No es como que Surco lleve pantalones En los streams Pero eso no lo ven Ustedes Es el detalle O como llego ahí Tiene que haber Un camino por abajo Donde ¿Por dónde? ¿1.000 dólares O 999 Que tiene que invertir Es un cosplay de persona Entonces ¿Cuál es el chiste? Hijo de puta Va con las bolas Al aire Las trae remojando Ahí supongo Qué decepción Creo que si ponen Que si ponen Los huevos En salsa de soya Puedes sentir el sabor Madre No vamos a traer Esa conversación Otra vez Me suena que algo parecido Había salido Como Madre Hace como 3 años No estoy dispuesto A discutir eso Pero en el Expo Es un cosplay Cuesta 80 horas El máximo Bueno Eso no lo puedo romper ¿No? ¿Cómo Puta Llego ahí Hay una pared Que se puede romper Que no vi Ah Había una puerta Pero está cerrada Es que no ayuda A conocer Pero ni mierda Madre Llego a la llave Aquí creo que Acabo de dar Un voltón Nada más Muertame lo estúpido Volví otra vez Acá Tiene que haber algo Que no vi Por esta zona Llegar al otro Marabia Esta escalera Ay Que bicho Más necio Dios mío Madre La escuadra A pedir Picha Que no me dejan Ver el mapa En paz Ni siquiera Como Andreu Andreu Que si le cuadra A pedir Picha Vení Vení Que se esconde Nosotros Putas Bichas Que es esto No Para pegar La caja Esa Pega Que no veo Hasta la llave Ahora sí Para las esposas De este otro lado Si puedo abrir La mierda No me acuerdo Cual es la que Me llevaba A las esposas La uno La uno Si ok Como se escucha El pirámide A lo lejos El hijo de puta Esa Pensé Pensé Que era la vaca De la vecina No Calle David 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 es la vaca Ah no Ah Ah Puta Me pichaceó Todo Ah Que hijo de puta ¿Dónde está Para pasar? No Ok Y ese es el atajo También acá Y eso de ahí ¿Qué es? Una llave inglesa ¿No? Eh Llave inglesa ¿Cómo se llama esa mierda? No me acuerdo El nombre Llave inglesa No era Ok Esta vara Conecta Con esa mierda Vámonos Mi gato se consiguió una novia Hace poco más de Un año La preñó Hasta hace como una semana Me di cuenta Que ella junto con los gatitos Los tiene en el patio De la casa Se trajo a la familia Con los abuelos No Pero gata de la calle Eso ¿Qué? Tipo la A la que embarazó Era de otra familia O algo así Sí Qué puta Digo Le tocó Le tocó Mantenerlo Nada que hacerle Necesito las tijeras Esas Acá ¿Por dónde Pueden estar? Ah Pero Hay una vara Aquí Ah Mira Pero Le buscan Vibre Si es una grita O manchas Cabeza Bonita Le gustan las morenazas Playa En algún lado Aprendió eso Me suele señalar Digamos Pero 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 Vea 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 Ni Fue Puta Pero En este Habrán dejado No Pero Cuánta 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 Habrán dejado El El Machete Este Máde aquí Santuario No 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 De verga Estoy No Ahí lo llevo No Ok Ok Está bueno Saberlo Hubo una escalera Por donde No subí Bicho Puto A donde Estoy ahorita De lejos Se veía Decente Y de cerca Casi me asusto Ok Le falta Aprender A destapar Cerpesos Como que sea Y ni Y ni Cómo Negar Que Es Místico Ay Madre No me Joder Que hay Enfermeras Aquí Madre 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 Se agachó Hijo De puta Puta Le puso Morirse Pero pegale al otro Es que James, sos estúpido Me voy a morir Pégase, pégase No me mate, hijo de puta Pégate la inyección de mierda Dios mío Estas bichos, man En nada lo dejan jodido Ay, no, bueno, no me tomé nada En nada lo dejan jodido a uno, los hijueputas Esto me imagino que no lo puedo agarrar todavía Ah, no, sí, así con dos huevos Yo pensé que Que no iba a dejar Aguántese para Para ver las otras escaleras Por las que no pasé Balas, aunque sea, man Que sea, me van dando algo Estos hijos de la grandísima puta Ay, yo me acabo de dar cuenta de algo Aguanta un toque Por aquello Eso me voy a poner acá Ok, ya El machete de pirámide Solo que me espero que llegara a la zona Para que no me puteara No, yo sé, yo sé Tipo, cuando dije que sí estaba Yo entré y se puso que no Quien mal va de FPS aquí, güey Hablaba como hubo de history Dios mío Hubo de puta, man Una foto Todo el mundo por delante Man, estas fotos ¿Qué se supone que son, man? Tipo, entiendo que son coleccionables Sí, pero Uy, puta, pensé que era una cucaracha Pero qué ¿Qué cuentan? Porque hay fotos extrañas Tengo un vergaso, man Ah, no, es que no sé ¿En cuál empieza? Me cago en la puta No sé escribir el pasado Primera persona singular Del pretérito imperfecto De la palabra hablar ¿Algún problema? No, y lo peor es que estoy seguro Que duró tanto escribiendo Porque estaba revisando Que estuviera bien escrito Ese mensaje O mandó tanto texto Quería asegurarse Lo peor es que sí Eh, come Vuelva a donde está Ay, qué bichos más necios Madre, déjenme en paz Déjenme, hijo de puta Ve aquí Vamos para abajo Para nada es sin boli- Puta, pensé Madre, pensé que iba a venir aquí Madre, ya me había cagado Después de este juego ¿Te pasaron la campaña del Rocket? No, madre Más para abajo Puta, en este juego Usaron mucho más El tema de ir saltando Y saltando Y saltando Y saltando, ¿no? Tipo el vacío Pues para mí Ay, otra vez aquí Me cago en la puta Otra vez buscarle Hijo de puta Cara de la cochina De eso No sé ni cuáles han caído Madre No, ese es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo Me darán algo Si yo aquí En el otro me dieron munición Creo No Ah, espere La pared se habrá quitado No puse atención Si se escuchaba No Salga, salga, salga De puta En la mañana Un amigo me estaba contando Lo del nuevo Dragon Ball Y que de early access Se veía gente en Ranch Y el mundo Un día se llamaba Saiyajin mexicano Es que no podía ser De otra forma No me esperaba menos La verdad Muy honestamente Si no era un mexicano Iba a ser un argentino Lo más seguro Ahí es donde Ocupo llegada ¿No? Mejor amigo Puta Me quiero pegar algo En esta mierda No hay ningún otro aquí, no está por ni mierda eso Yo creo que ya, ¿no? Ese es el que acabo, acabo de hacer, o no, parece que ahora sí conecta, ¿no? O se ve igual al anterior, no, creo que ya vi que no Creo que ahora sí, ¿no? Ay, qué hijo de puta salgo en estas balas No, tampoco ¿Cómo puta llego a ese? No puedo saltar He preferido taquitos a Yayin, pero también, eso también es bueno Hay gente que no tiene nada que hacer, man Ah, suave un momento, si veo el símbolo, ah, huevón, si veo el símbolo, me tiras, ¿cuál es? Ahorita, man, no se me ha ocurrido No me había dado la jupa, güey Mapas de zona arruinada, ¿no? Cálmese, juego, hijo de puta Y sigue corriendo porque no sé si me perseguían, pero si me dieron perseguido, me cago No me avisa, relajado De momento voy bien No me puedo pegar estos bichos Calme, 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 hijo de puta Qué susto Ok Claramente no tengo que tocar esa puerta Ah Mano, me se agacha, hijo de puta Puta Ok Ok Asumo que es por esa puerta, pero por acá ¿Qué hay? Balas ¿Y ya? Ok Por acá no puedo ir, ¿no? Cuando salió el DLC del Lettinger, yo estaba en el post final y yo apenas lo estaba descargando, madre Eso le hizo un degenerado, tiene como 50 horas ya el Silent Hill, güey Y literal salió hace como 4 días, tipo Este puta ha jugado más de lo que ha vivido, ¿no entiendes? En estos días ¿Algún problema, Plágio, busque qué hacer? Dame el favor, man Jugar Entendible Yo sé que la skin del rubio es en Fortnite Pero es un milogro de los últimos días ¿Sacó la skin del rubio? ¿Cómo que sacó la skin del rubio? ¿Qué quiere decir eso? ¿No era de pago? Ah, completó los pavos Y si le dio tiempo, yo había leído que la iban a quitar Le dio apenas, creo, ¿no? O no sé qué días que la quitan, la verdad Yo nada más leí que Que cuando la quitaran Que saber cuándo puta se iba a volver Este sonar realmente fácil unas 100 horas a Fortnite Sí, está ahí el Red Dead esperando Está el Red Dead, el cyberpunk ¿Y qué otro juego no se ha terminado? ¿Quieres agarrar la cochinada que está? Madre James Solo son los bichos de abajo lo que están ¡Ah, qué hombre sobre el combate! ¡Ay, ¿qué hombre? ¡No! 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 ay dios es que si los pudiera puto ver si no fueran pegados a mi es que se cura cada vez que hacen eso se cura que bichos mas irritantes dios mio que asco estoy esquivando se abrio ah era aguantar no no se abrio no que paso que paso si que se abrio era aguantar nada mas dano jake en se abrio nao jake Veo otra pared, pero por ahí no puedo pasar en principio, ah, bueno, no, pero. ¡Denme campo y hueputas! Que me quita delante. Qué ridículo se ve esto, pero no sé qué más puedo hacer. Entiendo que me tengo que ir alejando nada más. Desapareció, ¿no? Sí. Ay, madre, me va a tirar otra vez. Qué hijo de... Otra vez al cubo, pero yo asumo... No vea, ok, a la prisión. María. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, Invex. ¿Se escuchó como un suspiro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias, man. History, esta era la parte... ¿Esa era la parte que daba pereza? ¿Qué pasa? El machete, Bea. ¿Y cómo pego con esta vara? Ah, no, no es para pegar. Es para poder pasar por la pared aquella, ¿no? Sí, sí ha sido un toquecillo de pereza, la verdad. Me hubiera gustado que no fuera tan larga. Póngale, mae, una vez usar el cuadro ese y ya, ¿no? Tipo... Pero como que se extendió un poco, bastante, pa' mi gusto. Pero... Pero... Tampoco fue como el bosque de hierro en Govo a Ragnarok, me entiendo. Oiga, pero James... Mae, ¿cómo ir? Oiga, ¿cómo hago para irme para allá? Ahora. Ahí va, ahí va. No me dejaba, cabrón. Solo me dejaba ir hacia adelante o hacia atrás. Es que, mae, tengo que frenar y doblar. Qué raro, que lo hicieran así, mae. Que se apriera las tres puertas, pero que... Que sea más complicado encajar todo. Una vez que se apriera las tres puertas. Que con solo ponerle una vez caiga una de las tres puertas, o sea, ¿a qué se refiere? Tengo que esté todo el laberinto junto, ¿o cómo? Qué miedo, quieren tomar mi universidad. Pero playo, ¿tomar se refiere a literalmente que la van a radear o cómo? Este criminal debió una última botella de cerveza antes de ser ejecutado. Y ahora ya es aquí en su descanso eterno. Yo sé, referencia a Adrián. Ah, los estudiantes como tal quieren tomar la universidad. Ah, yo pensé que Narcos o una mierda así. Están acostumbrados a esto y de escuchar a... Ah, ahora es así. Miriam K. Traidora. A este juego sí que le urge un nuevo voto. Espera. Creo que está la comida, man. Un momento. A ver. Claro, ya. Sí, está la comida. No existe un mod, Fla. Sí, bro. Yo estoy en play. Me voy a quedar aquí para escuchar la música que está así, ambiente. Vale, así como para acomodar la cámara. No, no puedo acomodar la cámara para quitar a James. El caso. Hay un mod con el que la gente se sale del mapa y toda la mierda. Que de hecho... ¿Usted vio que está el letrero Silent Hill en Comic Sans dentro del rancho? Uno se tiene que salir del mapa para poder verlo, pero no sé si lo vio. También un hijo de puta sacó un mod que restablece el letrero de Silent Hill en Comic Sans. En vez del que hizo Blober Team en este juego. No lo vi, playo. Está mamando usted, playo. Hubo un mod que hizo un mod para restablecerlo. Para poner la versión de esa toda mierda. Pero para buscársela así bien rápido. A ver. Lo que se enfrentó. Que si yo la comía. ¿Cuándo fue que salió el 8 de octubre? Fue, ¿no? En la pura noche. O sea, el 7 ya aquí no. No, pero... No, no. No, el 5 fue, ¿no? Más bien. No fue el 5. ¿Qué día fue que había salido? Como anda en un modo rush y ya vi, hijo de puta. ¿Qué día fue? El 5, ok. Vea. Aquí está. Aquí está. Pero yo imagino una nueva pestaña. Está bien. Eso está dentro del rancho del inicio. Solo que uno tiene que salirse del mapa para poder verlo y tal. Pero eso está ahí. Y hubo un mae que hizo un mod que pone... Esa... Esa señal con Comic Sans la pone pero al frente, digamos. Ja, 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 ja. Qué grande, mae. Pues puta Bloberty. Madre, quién lo diría, mae. También hay un mod que quita la niebla... Lo enseñé ahorita. No sé si lo vio este. Se ve rarísimo, mae, sin la niebla. Pero también se ve súper bien el puta juego. Tipo, no estoy diciendo Que con niebla se vea mal, me refiero que Que se ve bien así Se la jugó Se la jugó, ¿qué? Se la sacaron, hijueputa La dejaron caer Los hijueputas en la mesa Decir que se la jugaron se quedó corto ¿Usted sabe lo delicado Que es hacer un remake de este juego? Tipo, usted lo dimensiona A ver, a ver, ¿ahora qué? Porque este juego le está yendo muy bien en venta Se ha entendido No, playo, estamos hablando Porque no programo No, no, me refiero, no me refiero de programar Me refiero de la De la percepción de la gente Del aprecio que le tiene a la gente a este juego A lo original, quiero decir Tipo Por eso mismo me digo Madre, el prete que hicieron No tiene sentido Sáquese la vera Pues madre, solo por Solo por OnlyFans, algo de eso Y me tiene que mandar plata Si no, no Precio, depende Negociable Otra vale la prisa Que la gente le tiene a los tres primeros Y al Origins Por eso, por eso Y sobre todo a este Ese juego creo que en su día No fue muy recibido Pero le pasó la termeta liar Que con el tiempo La gente lo fue apreciando Más y más y más Digamos Conforme fue pasando el tiempo Entonces, claro Madre Lo hacían mal Madre Y los crucificaban Madre Que fuego que sacara esa gente Madre La gente hubiera hecho lo imposible Por tirarles mierda Tipo Madre Y el recibimiento Que ha tenido en general En todo Madre El gatito Se durmió en la bolsa De mi camisa Que putas Lo peor es que le sobra Campo de fijo Madre Es mencionarlo Si Uno Una de dos Guerra o hermanos Si Tipo Ahora por dicha Madre El recibimiento que tuve Ese fue muy bueno Y es que la verdad Si Tipo Mi única queja Al chile Es el rendimiento Empecé Empecé De probé Como 10 minutos Y en 10 minutos Logré romper el juego Tipo Pero si En general Creo que va bien Y en play Por lo general Va bien Pero si hay lugares Que tienen unos bajones Exageradísimos Como a los 30 y pico FPS Y se nota Un pichazo Sería que solucionen Esa Esa mierda Y ya está Para mí Y ojalá Esta zona hubiera sido Un poquito más corta Pero ahí Tampoco Tampoco fue la gran vara Desapareció Allá adentro Madre Que pecado Pobrecillo Madre Ojalá no haya ningún Otro Otro de esos Por ahí perdido Madre Esté atento Madre Porque si se dice Que era una vara De gatos callejeros Y a la mamá Se le quedó uno Esté atento Por aquello Por si sale Madre Si es lo mismo Que Kakó Estuviera a cargo Del porta PC Una mierda Es que eso es la cagada Madre Pero siento Que eso va de la mano Un poco con el Unreal 5 Y también se está jugando Con Ray Tracing Que no sé si es el caso El Unreal 5 Es un poco Sinónimo De mal rendimiento Hoy en día Madre Como está tan Tan nuevo Tipo como hasta ahorita Se está empezando a usar Madre La gente casi no lo optimiza La vara Yo si Playo Y si se está jugando Con Ray Tracing Madre Es que esa vara Es muy pesada Playo Y el DLC Es el rendimiento Ya Pero eso no quita Que esté usando Ray Tracing Madre Ray Tracing Es muy muy pesado Madre Para mi El pájaro loco Es el pájaro normal Es que yo Que me identifico Con él Somos literalmente Iguales Playo La 2 Se vio Que tal Que tal está Listo Por ahí Hay un mod Que desbloquea Los FPS En cinemáticas Madre Por aquello Que las cinemáticas Están capadas A 30 Por si quiere montarle Esa vara Gracias El High School Musical Con Joaquin Phoenix Y Lady Gaga Disfrazados Bueno A mi me salieron Varas por ahí Que aparentemente La película En general Casi que la idea Fue solo Del Joaquin Phoenix Y que el director Le dio pelota Y terminó Haciendo tremendo Mierdón No creo Me estoy saltando Las cinemáticas Ah bueno Pero ya lo está Rejugando Si ya Ya pa que Eso le hubiera servido Para la primera pasada Si se mamó Si es tan mierda Como dicen Playo Si es tan tan Mara Como dice Por ahí O no es para tanto Seguro hay tomas De patas De Lady Gaga Que no salieron En cámara Y al fin De la cena De colección Personal No me extrañaría Aunque ese Tampoco es Kojima Entonces no sé Kojima Si es cierto Saber cuantos Escaneos De las patas De la actriz De Quiet Tiene El hijo de puta Enfermazo Ese Dan Snyder Es más No está preso Y toda la mierda Playo Tipo Es más Si es cierto Que era un degenerado ¿Qué vas a hacer? ¿Puedes responderme La pregunta De que si La película Estaba tan mala Como la gente Dice ¿O no? Si Está mala Qué picha Qué cagadón Pero es que también A lo que estuve leyendo Como que no se la mostraron A nadie Antes de que saliera ¿No? Una hora así Y los de Warner Le habían dado Vía libre Al director Para que hiciera Lo que le diera La gana No llegan a aparecer Eso en lo mínimo A la primera Qué estúpida Es que se alejaron Tanto De lo que hizo Que la primera Película Fuera exitosa Digamos Te hubieran dejado Como solo Una película Y la música Por lo menos Vale la pena Una vez Mierda Tipo Tiene algo Rescantables Y más Fer Y más Y más Tiene algo Y más Mierda Tiene algo Tiene algo Alguien. Hola Ocañi. El Lady Gaga canta bien. Pero que canta bien no quiere decir que sea una buena canción. Lo de la madre de Heredia. Entra al hospital por un dolor de sombra y sale con piernas y brazos amputados. ¿Qué? ¿Y por qué o qué? ¡Qué putas! Esa hijo de puta le cae a mal a alguien. Eso tiene que ser atentado contra la salud pública. ¡Qué putas! Pesadilla en el hospital de Heredia. A la mujer le amputan manos y pies tras ingresar por dolor de estómago. Lo que comenzó como una emergencia médica en el hospital San Vicente de Puebla en Heredia. Terminó una pesadilla para doña Mayela Vargas y su familia. ¡Me mato! ¡Me mato playa! La paciente llegó al centro médico aquejada por un dolor de estómago que los médicos inicialmente sospecharon que podía hacer apendicitis. Sin embargo, tras la operación, sus manos y pies fueron amputados, dejando a todos atónicos sin una explicación clara por parte del hospital. A la gran puta. Según el esposo de doña Mayela, los médicos tomaron la decisión de operarla para descartar una posible apendicitis atípica, ya que presentaba indicadores que podían sugerir dicha afección. Esto lo dijo el esposo, dice, ellos me dijeron que por el dolor que ella presentaba tenía que abrir la puta para descartar que fuera apendicitis, tal vez un poco atípica porque ella presentaba ciertos indicadores para ellos de apendicitis. Pero otros no, entonces tenían que correr el riesgo para descartar esa parte y que cuando la abrieron se dieron cuenta que la apendicitis estaba un poco grande. Madre, pero aunque la apendicitis, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tipo, no soy médico, pero ¿por qué puta le va a amputar todo por una apendicitis, man? Después de la operación, yo llegué y tenía las manos envueltas y los pies envueltos. Entonces el doctor me llamó a parte y me dijo que a ella le iban a tener que amputar ambas manos y pies. Ellos me dijeron que ella, por producto del shock séptico que tuvo, era como una secuela de lo que habían tenido que hacer en el hospital para que ella no muriera. No obstante, familiares cercanos aseguran que el diagnóstico inicial de apendicitis no justifica la grave situación actual de doña Mayela. Insinuando que podría haberse tratado de un caso de mala praxis. No, no, insinuando no, es una mala praxis. ¡Qué putas, güey! Ella tenía diabetes controlada hace 15 años. No es lógico que tras ingresar al hospital pierda todas sus extremidades. Algo pasó y no le están diciendo. El hospital San Vicente de Pola ha guardado silencio afirmando que no pueden divulgar información médica por razones de privacidad. May, qué hablada de mierda, may. Qué asco, güey. Es un veneno que se riega si se revienta esa vara. La apendicitis, dice. May, no le veo sentido. Yo creo que no hay por dónde agarrarlo, may. Ni se reventó. Si no, es que no... Tipo, lo trataron a tiempo. Que sea la cabeza, playo. Es que imagínese quedarse sin sus excesos. No, no, tipo, imagínese que usted va para una operación X cualquiera, playo. Lo duerme y usted se levanta y no tiene manos ni piernas. Tipo, póngase a medir la situación, ma, el, 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 no sé. Creo que uno le da algo directamente, simplemente levantarse en ese estado. Ser un muñón andante, playo, es que qué puta, may. Bueno, ya saben a cuál hospital no ir, verdad, tipo. Para los de Red y al hospital San Vicente de Polni se acerquen, may. Digamos, qué putas, may. So, que gracias por el retweet también, may. Ah, ya vengo a un toque. 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 Amén. 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 El doctor se llama Walter Zulion Godínez Nigel Orozco Mejor me opero yo solo Playa o legal Eddie Dombrowski Ah, no, no, si me deja leerlo Y James Sunderland ¿Qué pasó en Sarcero? Y no me mandó un link Cuénteme lo que ya me puse a jugar y fue puta ¿Qué pasó en Sarcero? Exagerado como no se ve ni mierda Aún con la linterna Haciéndole la despedida a una maestra mi querida Porque se pensionó Y apenas salió se cayó ¿Qué? ¿Apenas salió se cayó? ¿Qué putas? ¿Cómo que apenas salió se cayó? En un risco de 150 metros ¿Qué putas, madre? ¿Cómo? Hablando de doctores pendejos Recuerdo con odio a una pendeja En la clínica de por la casa Después de que pasó lo de mi papá Llevamos a consultar a mamá por ansiedad Le explicó mamá a la doc Lo de papá y la pinche señora estúpida Le dice No lo maté yo, ¿verdad? Es que los doctores no Son estúpidos, no son psicólogos Digamos, ¿entiendes? Los hipoputas no saben tratar con gente Lo cual es irónico Porque los hipoputas Se dedican a tratar con gente Pero bueno La gran mayoría son unos comieniertos Es raro que uno encuentre Un doctor Así, buena nota ¿Entiendes? O doctora Se montó al carro Manejó un poquito Y se fue para el risco Está bueno el SR No pensé que se prendiera Eso se prende sea como sea Nada más que no está puesto el skip El, ese El, ese Eso es lo que estoy haciendo No importa ¿Qué piñakas? ¿Qué piñakas? ¿Qué piñakas? Tú y yo somos lo mismo. No somos como otras personas, ¿no sabes eso? Bueno... Estás a descubrirlo. Este man ya se imagina a la misma persona una y otra vez que está matando. Supongo que como... James con las distintas versiones de María. No puedo comer a su propia cabeza. Finalmente murió, todo curado en un balón. Luego vino a mí. También lo lo puse, justo en la caja. Él murió más que el perro. Ahora es tu turno, James. Andrés, James. Kasar, qué susto, madre. Donde venía corriendo el hijo de puta. Come on, James. Eres tan chill. ¿Qué puta le pasa a la imagen? ¿Por qué se hace? Yo no veo ni picha. ¡Gord hijo de puta! ¡Gord hijo de puta! ¡Gord hijo de puta! ¡Gord hijo de puta! ¡Gord vitaminae! ¡Gord hijo de puta! Joder puta, no lo veo, no veo, no veo nada No se ve ni picha, nada más luego cuando ya dispara Gordo hijo de mil puta Ese puede no me hizo un estrés o playa, a mi me gusta más este que el original, la verdad La original era toda sin gracia Un ser humano mata a él Aquí no dice lo de como he matado a un ser humano o una mierda así que es en el otro El original De mierda salgo Es un compa que vive al hospital, se equivoco de expediente De playo, imagínense que eso sea el motivo Si, ya el hijo de puta estaba condenado Si no lo mataba yo, se mataba él Ese rato no estaba en el exterior, madre Pero hace un buen, buen rato No, nada en el revólver Road trip A viajar A viajar A viajar A viajar A viajar ¿Se va a quedar los 10 minutos? ¿Se va a quedar los 10 minutos o lo hace después? ¿Para qué me van a quedar 10 minutos? ¿En el bote ese? ¿Para qué o qué? No tan Hay como un ghosting Dispararle al agua Ah, eso me reciben 4 Hay un trofeo Por 10 minutos en el agua Ah, lo hago después Como que me da pereza ahorita Playo, la verdad Tengo Tengo un safe aquí igual Entonces nada más Luego lo hago Porque dice 2 saves, ¿no? Si no me equivoco Y si no, vale picha Total, uno tiene que pasarse el juego Como Bueno, 2 o 3 veces Con los saves parciales Mantén presionado el E2 Para el Esto es difícil Me imagino que es con los análogos ¿No? O algo así Porque aquí lo ponen a uno directo Hacia el faro y todo Uy, no, me fui mucho No, espere, espere No pensé que se iba a ir tanto Que para un lado Qué Exagerada la niebla, ¿verdad? Tipo Como no se ve Pero lo que van a hacer Ni picha madre Se ve Se ve coronado A las 8 pm Literal Lo que ve Inbix Afera de la choza Que loco Como la cara Le va cambiando A James Conforme avanza el juego Se va viendo Más hecho verga Dónde está Tienes la Cierta No hay Encontrene Tienes la Tienes la Tienes la Tienes la Tienes la Tienes la ¿Por qué tienen que poner un flashazo a blanco? ¿Por qué no pueden poner un flashazo a negro? Algo que no me deje ciego, digo yo. Mapa del jardín del hotel, Lakeview. Qué exagerado cómo se ve este hijo de puta juego. El killer de botes, Lakeview. Vivo momentos inolvidables en el lago Toluca. Estas acuas te traerán paz. 15 dólares por el día. Sí, mucha paz la van a traer con los 80 cadáveres que hay debajo del agua. Sí. ¡Viva! No puedo usar nada aquí. Está muy pichudo que la mayor parte del tiempo no haya hood, man. Si pudiera nada más aquí sin hood, ni nada, cuando uno apunta ya ahí. Madre, cuando apunto como que se pone algo, como que se pone más clara la pantalla, ¿no? En general, como los bordes. Cerrado. Está viendo aquí. No hay nada acá afuera. En el juego original había algo acá afuera. Ah, no, era aquí. Rallo de esperanza. Este lugar no ha cambiado nada en los últimos tres años. Y la niebla, por la puta, no sé hablar. Por ejemplo, pedazo de hijo de puta. Digo yo. No creo que esta ciudad siempre fuera así, digamos. Con tanta niebla, hijo de puta. Me suena que tenía una explicación en el lore, pero no me acuerdo cuál era. Manzana podrida. Manzana podrida. Ok. Eremita del este. Fuera de las seguras aguas, ahora está perdido, sin aliento. Escucha el piano. Esta sección del jardín está cerrada por mantenimiento. Lamentamos las molestias ocasionadas. Solamente con la manzana podría, no lo puedo abrir. Cuando el frío se avecina, abandonan sus viejos nidos para regresar a tiempo. Ese lado ya fui. Voy a ir por aquí igual. Por aquí me voy al fondo. Vamos a la puta. ¿Y cómo llego a este? Lamentablemente no puedo. Ah, por la puerta que está cerrada. No, y ese tiene una... ¿Cómo se llama? Un bombillo. Tiene ese hijo de puta bicho. Me imagino que tiene que ser por esa puerta que está cerrada. Que también está cerrada. Y tiene como cadenas. Perfecto, man. Estoy esperando vos, ¿eh? ¿Por qué lo ponen como en...? ¿Cómo se llama? Como si lo hubiera escrito a David Bargain. ¿Cómo sabe que la vara esa del registro está cerrada? Music box. Llave de la habitación 312 y llave decorativa. Señor James Sunderland, respecto a la cinta de dedo que dejó en su habitación durante su última estadía, me complace informarle que la recuperamos y la llevamos a la sección de empleados de la planta baja. La cinta está en la caja fuerte del hotel y se la devolveremos lo antes posible. ¿Ok? O como yo lo llamo, brazuca. ¿Ok? Acá está cerrado. Voy a guardar acá. Y voy a guardar en uno distinto, man. En uno nuevo, vale, picho. Para dejarme el del lago Toluca ahí para sacar ese trofeo luego. Vea la hora. 21.55. ¿Qué tiene la hora? Ahora los gachos. Me imagino que es un pool de parecido, ¿no? La hora está en que no me deja leer lo que sale aquí abajo. Capaz ocupo las tres mierdas esas primero. Supongo. Yo no me acuerdo de ese pool de... Yo me acuerdo, pero no... Bill les estuvo como dos horas. Yo lo que no sé distinguir es cuál es cuál, pero del pool de medio me acuerdo. De verga sapiano. Intermeso. Ópera, entiendo. 118, número 2, de Johans Brams. Ok, yo creo que algo de esa información. ¿Tienes que te asustó? No. Sí, lo hiciste. Creo que me merecíais, ¿no? La cara de la cara que soy. Tal vez... Tal vez, tal vez, tal vez no eres tan malo. Solo... ...es malo. Uh-huh. Entonces... ¿Tienes alguna otra cosa plana? Creo que vi una sala oscura en la que podrías me acercar en. No. No sé. Creo que has tenido suficiente. Por ahora. Bueno, eso es reivindicante. Además, necesito tu ayuda en encontrar a Mary. Ella está aquí, ¿no? Vengan, me diga. Quería que sabía. Pero... ella lo dijo en su letra. Espera. Entonces, ahí realmente hay una letra. Oh. Sí. ¿Quieres leerla? Solo... No digas a Rachel, ¿ok? ¿Quién es Rachel? Ella es nuestra médica. Yo... la tomé de mi coche. La música, mané. No digas a Dios mío. Mi querida Laura. Estoy dejando esta letra con Rachel para darle a ti. Después de ir. Estoy muy cerca ahora. En un caliente, maravilloso lugar. Por favor, me perdonan por no decirle antes de irme. Seguro, Laura. Don't be too hard on the sisters. And Laura... About James. I know you hate him because you think he isn't nice to me, but... Please... Give him a chance. It's true. It's true. He can be a little surly sometimes. And he doesn't laugh much. But underneath, he's a really sweet person. I love you, Laura. I love you, Laura. I love you like my very own daughter. I wish things were different. I wish we could be happy together, like we talked about. Even so, I know you will have a good life. You're a strong, smart, beautiful girl. Happy 8th birthday, Laura. Your friend, Mary. Laura. How old are you? Um... I turned 8 last week. Yeah, I mean... Mary couldn't have died 3 years ago. Would she really be here? Is this the... Quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you. You know? She even. What? What is it? Well... It kinda was his other letter. I think the one was for you. The envelope had your name on it. Did you read it? I... wanted to. This one time, I almost did. I figured you didn't deserve to have it. But then I thought... Mary wouldn't want me to keep it from you. So we just sorta kept it... for you. Here. It's empty. Laura, there's nothing in it. What? But... I didn't take it. I swear. Well, where is it then? I... I... I must have lost it. I've got to find it. Laura. Ya decía yo. Yo pensé que sí le iba a dar una carta, de verdad, digamos. Y que eso se hubieran tomado la libertad de... de agregarlo, digamos. Madre, espérese que está sonando una alarma y me está volviendo loco la puta madre, ya vengo. Ya, saló. Puedo trabajar con esa alarma, güey. Cochinada durando todo este rato, güey. Así soy el gato... o lo que sea que sea, es un gato y un perro, ¿no? Supongo. Yo pensé que no lo iba a hacer y ya estaba preparado para decir que mi herodón absoluto de juego. Carta de Mary Nada escrito en el papel Yo pensé que eso no cambiaba Hasta más adelante La carta está vacía Ya, qué putas Eso en el original nunca Nunca lo había puesto cuidado Nada más lo vi como hasta después Ok, tengo la llave La habitación 312 Si no me equivoco Ah, bueno, mira, pero ahora ya se abrió Ya se abrió Esta parte Creo que voy a guardar Aprovechando que estoy acá Por aquello Ya empezamos Mientras no me salga un bicho Aquí escondido Pero creo que Los más se podían meter A las habitaciones ¿Verdad? Creo Que lo que ocupo son balas De pistola De pistola tenía un vergazo Y no sé en qué momento Se me fueron Cerrado Cerrado Puta susto A diferencia Ah Y asumo que por aquí se fue Laura La 106 La hiedra común parece ser una plaga ¿Separar del resto de las plantas o se van a morir todas? Llave del ala amanecer A ver pa' que parte es esa cochina llave Mierda madre ¿Cómo detesto a estos biches que se esconden? No 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 Ok Moríte A cuáles he entrado y a cuáles no Que me hace falta Los 103, 101 y 102 104 No se puede entrar Este bicho va a ser feo, dios Creo que había otro bicho ahí adentro, no Justo se cerró la hijueputa puerta Si Si Ay madre, me quedé pegado, ole Ole En memoria de Sean Mitchell Su familia lamenta informar sobre su fallecimiento El funeral se realizará en la iglesia Santa Estela En South Vale En la intersección de la avenida Nathan y la calle Neely A las 11 am Después de la ceremonia habrá una pequeña reunión en la casa En la casa de la familia de Sean Ok, a ver, ¿pa' qué mierda ocupo de eso? Espere Pa' acá está la 102 Voy a poder ir por ahí abajo Y del asiento no tengo la llave Ah Vean, eso me lleva a la misma habitación esta Ok Y esto lo dejo abierto porque atajos Nada Si me labra eso, me imagino que se Que vino por acá, el hijueputa No No Ah Eso me dejó en la 106, ok Ok, pero Ah bueno, puedo revisar el baño en este piso Que capaz me deja entrar al otro lado Pero no tiene pinta que pueda hacer mucho más acá Espere, ¿pa' dónde es? ¿Para allá? Que no, me imagino que tengo que empezar a ir para arriba ya Ahí no, voy a guardar y subo Tengo la de la 312, pero creo que también la puedo llegar ahí El más grande del hotel, lo me da la impresión Ok, era para esta parte Ok, era para esta parte Te viví, chico, y fue la gran puta Nada más, pero nada más Puta susto La puta madre que parió esta mierda Me cago en Blower Team Una y mil besos Que susto más carepichas Llave de la 202, ok Todavía que tenía que haber un hijueputa Espere que me quede pegado Otra manzana, manzana madura ¿Para qué mierda son las manzanas? ¿No las puedo combinar? No, no las puedo combinar Joder puto, eso no estaba muerto Sala de lectura Me sale que hay un símbolo de interrogación Inquebrantable hasta el final Ok ¿Qué hay aquí un puzzle? Orgullo antes de la caída Leonard e Niavos Hay un poco de libros Revelaciones Una nueva interpretación Ok ¿Quién alzó vuelo? Alice Burroughs Y lo que tengo Lo que tengo de Vista De esa mierda De ¿Cómo se llama? De foto ¿Qué putas? A ver O sea El que está en medio Son El que tiene las dos mierdas clavadas Quien alzó vuelo Asumo que la O sea Pero sería A la derecha del mar Aquí ¿Quién remontó vuelo? No Digo yo Es ahí Una nueva interpretación Puede que sea esa Ni putas Ah No Santo ¿O qué? Es al revés No Bueno No sé No 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 entiendo No Tiene las dos varas clavadas Sería al revés Creo No sé No entiendo Me gustaría Me gustaría quitar Todos los libros Madre León Toro Águila Águila y ángel Supongo que se refiere a esto Pero no sé cuál de los dos dibujos es cuál Ah no El ¿Cuál es el león? Este es el águila No Creo Este que está aquí abajo Sí Este que está aquí arriba Es el león No entiendo ¿Cuál es? Ah Ahí está Ok Hola Sophie Buenos días ¿Cómo estás? Supongamos que entendí el puzzle Digamos Porque la verdad es que no entendí ni qué putas era Voy a guardar otra vez por aquello Por si me matan ya tener el puzzle hecho Existiendo de momento Ah bueno Yo estoy bien de momento Dentro de lo que cabe Apunto había sido un toque enfermo Pero para eso Todo bien Hola Juan Gax Una puerta con sangre Fotografía 2 Dice 217 Que trae gripe Sí Pero más bien ya se me va Ya se me va quitando A la puta ¿Puedo poner voto? Voy a poner voto Me silencio Ah Ok La bombilla es afuera Es para esta vara Tengo dos llaves 202 Y 302 Sí Fotografía 1 A ver si estoy más cerca de la muerte ¿Otra vez? ¿Otra vez está en una de esas épocas? 202 207 Era ¿no? 202 Bueno 202 7 17 Vale picha A ver 217 202 Asumo que esto todavía no lo puedo hacer Asumo que esto todavía no lo puedo hacer Siempre estoy en esas épocas No se sorprendan Yo en ningún momento me sorprendí Digamos 207 cerrado Ay Qué hecho picha man Pobrecilla Pásate Hijo de la puta La llevé a un refugio No me la podía quedar Qué hecho mierda Man Qué hecho Su mamá no la deja Qué hecho Su mamá no la deja Qué hecho Qué hecho Ahora porque Todos le salen gatos Porque los gatos Son lo más pichu Qué No Qué hecho Mierda Pobrecilla Pobrecilla Mentira Mentira Los zorros prometen más No No Compa Rescaturón Mapaches Bebes Qué Puta Eso sí es cierto Que es un atentado Tenerlo Playa Cerrado También No Bueno Pero Madre Madre Ni una bala Le di Para la experiencia El hombre Está loco Fui a agarrarme Con un mapache Es cobazos Y cómo fue Playa Casi pierde Me imagino ¿Qué puta Es esta habitación Sin nada Se va a comer Mil gallinas Qué Más Pichas Puta Okanji Cómo se nota Que es de pueblo Espejito 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 Revela La putrefacción ¿Qué? A la gran puta Aguante Que me crezca el gorro Usted se ríe y se muere ¿Cómo se ríe y se muere? ¿De qué me está hablando? Tengo que encontrar otra pieza No me va a dejar No tengo suficiente Para Para esta cochinada No No, no, no No, es que no Hay unos que no me dejan Girar Como yo quiero Tío No, ahí no Quiero No Es que Qué es eso No puedo Ponerte de otra forma ¿Por qué no puedo? Está dando Cólera Arriba Que yo no puedo Ponerlo más arriba Hijo de puta Que yo no controlo Eso No me deja más ¿Se va aquí? Ok, se va ahí No te enojes Va a ver Qué picha se mama Así muy honestamente Y me queda una pieza Hay una pieza Que no tengo Tengo que encontrar eso Ahí está Ahí está ¿Qué pedazo de mamapichas? ¿O no? No pedazo estúpido ¿No? Ahí es para que yo ponga la pieza Tipo para que la ponga en el inventario Pero no, no sé Ah, bueno, vean Aquí está Ahí, claramente ¿Qué hice? ¿Qué hice? Espejo Espejo Sale ya marcado Me dije algo En la 201 Ah Vea Estatuilla de Blancanieves Ok Ahí va la primera Estatuilla Son un pichazo De fotos Las mando ¿Y por qué va a mandar Todas las fotos Playa? Tipo a ver Como quieras Si las quiere mandar Todas Supongo que hay un canal En Discord Ay, qué pereza Son los que Vean Sí, los que son Como unas arañas Son apaches Ok, toda esta parte Ya La 209 No la he explorado Eso sí Madre, qué pereza Me dan estos bichos Que van por las paredes La verdad Ay, qué pereza No me van a dejar leer No me van a dejar Ya Y ahora sí me dejan leer Qué mierda Es que no quiero gastar mierda Pero bueno A veces es lo que toca Servicio de entrega De flores de Sainé Y las flores perfectas Para lo que se viene Al más vendidas Lirios Crisantemos Hortensios Bueno Para esta cochina Gaste esas mierdas 20% de descuento En ramos de novia Teléfono 1207 Y el resto se corta Ahí me dice 12.07 Tienen que ser Para algo ¿Escucharon eso? Es un puta susto Por estar hablando Mierda Ya venía cagado Esperando un screamer Pero no me esperaba Un bicho Ok Nada Me inyecto heroína Ok 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 110 Cerrado Y me queda Me queda El otro lado Porque las escaleras Aquí al parecer Están tapadas Según yo Si podía subir No me acuerdo El número que había leído 1207 Ah mira Si están tapadas Yo pensé que podía subir Por aquí había un punto De guardado Si no recuerdo mal Cerrado Cerrado ¿Cómo mierda Llego al Al ascensor? En la sala de lectura A ver que había algo A ver Que más tengo Tengo la de la 312 Ah es donde Está esperando Mary La Mary O la Mary Mejor dicho No Tenía que calzar La igre puta Eh La 102 Y la 107 Siguen Estando Cerradas Ah pero no tengo Las llaves ¿Por aquí yo fui? Ah no Aquí Ah no Aquí yo no he estado Ok No maruchan de medianoche Playa y que lo detiene 102 Ahí está Perfecto Yo me ando comiendo Un pastel Probecho Ponerme a la rodillera Me detiene Se tiene que andar A rodillera Hasta para caminar Dentro de su choza Lo peor es que se había caído Todo estúpido Si es cierto Que ser más imbécil ¿Recuerdas ese libro ¿Recuerdas ese libro extraño Que encontraste? Hace un par de horas Vino un tipo de aspecto Muy extraño Sí muy extraño Dijo que era de él La verdad no tenía ganas De discutir Quería que se fuera Lo antes posible Así que se lo di No sé cómo supo Que ese libro Estaba aquí No creo que se haya Alojado aquí nunca Lo recordaría No me lo puedo sacar De la cabeza Ok Ahí tengo la del asiento Dos saliendo Para arriba Voy a guardar Aún así En medio de San José Sí En medio de San José Se cayó todo estúpido Este madre En medio de Avenida Con un pichazo de gente Bueno Avenida no Pero ya me entiende En un lugar Con un vergazo de gente Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve No se morirá El hijo de puta Y nada más O sea era para lutear Y ahora ¿Qué putas hago? Porque afuera Todavía no puedo hacer nada No tengo nada Para romper la cochina Eso Por aquí puedo ir ¿O no? Yo aquí creo que Ni siquiera probé Vamos cerrado En lo que esperaba Del Uber Tres personas Me llegaron a pedir plata Y yo todo ensangrentado Es que ¿Quién lo manda De mamapichas A caerse en medio De San José? No Aquí Aquí ocupo Como un cortacadenas O algo No supongo Ah Puedo ir Para abajo Yo no había visto Ok Se ve Un pichazo Como pueden ver Exagerado Pero lo que Mani Mierda Se ve Está tapada Nota para el staff No se olviden Limpiar la chimenea En la sala de conferencias Chimenea En la sala de conferencias Ahí hay algo De fin El mal apuntó Y todo Y nada más Sala de conferencias Ah la puta Pero eso está Hasta el piso Tres Al chile No hay nada más Acá Tiene que haber Una forma Para que pueda Subir al tercer piso No Supongo Se escucha música Dentro del bar No No me falta Nada de revisar Aquí ¿No? ¿Sabes qué está Habiendo Hijo Puta Ah igual Me pone en el mismo lugar Pero todavía no puedo A ver Se ha cerrado Aquí a la izquierda A la puta Creo que ya vi Cómo pasar Creo Porque aquí todavía No puedo No Está cerrado Ok Vamos a ver Vamos a ver Si lo que vi Tiene sentido Ok Si Por acá es Ok Ok Ay Son enfermeras No me joda Están rotísimas Las hijeputas Estas Au Sereal clínico Sereal clínica Paciente MSS Mary Sunderland Qué sé yo Por decir algo Por darle un sentido No sé cuál es el segundo apellido de la madre Pero bueno En Estados Unidos tienen esa playa Que se pone en el apellido del esposo Hacemos que no dejan como abrirlo Wey Ay no juegan que este piso va a estar lleno de enfermeras No No Oh Y sigo estando en el... Sí, sigo estando en el segundo piso. Ascensor de empleados. Ok. Ocupo la llave para esta hora. Ese era el ascensor donde uno tiene que dejarlo todo, ¿verdad? Creo. Saber si dejaron esa vara. Yo imaginaría que sí. ¡Ah! ¡Es cierto! Aquí estaba. ¿Cuál es esa? ¿La de la cenicienta? O no sé cuál es esa princesa, la verdad. La de ese vestido como celeste. Pero aquí era donde uno la encontraba en el juego original, es verdad. Estaba en una maleta. Hablando de eso, hay una maleta que yo no abierto y ni me acuerdo dónde está. No me acuerdo de la mierda. Saber de dónde saco el puta código. Que toda esa parte se traba. Para arriba, supongo, ya. Tengo que revisar la chimenea de la sala de conferencias, que no se me olvide. Bueno, justo está abierto y todo. Voy a ponerle unas fotos ahí, parece. Ah, la puta puta la llave. Ah, bueno, está aquí. Nota por el personal. Como tardan tanto en llegar a la sala de conferencias, mejor pasen por la habitación 107. Les dejo la llave. Uno de los huéspedes hizo un desastre. En la 107, ok. Ya ven, la habitación 107. Yo tenía una llave también para este piso, pero no creo que me deje llegar. No tendría sentido que pudiera llegar a esa parte ahorita. Ah, y siempre me tiró toda la mierda de esa rara. ¿Dónde estoy? Ok, eso es para ir afuera. ¿Eso es donde me deje? En el segundo piso. Ah, me imagino que por la parte... Ok. Ok, eso es para salir de aquí. Eso todavía no. Voy a terminar de revisar este piso, aunque no creo que haya mucho, por lo que parece. Todo está como cerrado, tapado, o alguna mierda así rara. Sí, eso también está cerrado. Fueron aquí también, qué puta. Yo pensé que iba a estar en otro lado, el grito de Mari. Cerrado. Me llega a atacar antes de este bicho y me cago vivo, digamos. Ok, el cortacadenas. Perfecto. Y yo creo que ya este piso es lo que puede estar. Sí, porque eso está con candado. Ok, sí. No, ahí puedo abajo, ahora sí. Me he parado. La puta que lo parió, qué susto. Porque el baño se ha abierto. Ok. Voy a matar al bicho primero, aunque creo que más bien está al otro lado, creo. El figurín mandó el mapache, pero que mandó todo el vergazo de archivos que dijo que iba a mandar del mapache, o qué? La 214 estaba cerrada, a ver. Ah, puta, está en el piso, qué asco. Perfecto, ya eso me conecta a toda esta mierda. A ver, ese que está viendo aquí. Bueno, al menos no mandó el mero spam eso, se le pegó el perol antes de que pudiera hacerlo. Capaz Discord le limitó la vara. Qué sé yo. Reconociendo, ese hijo de puta. Un poco de jaula de pájaros, güey. Qué puta es esto? Qué puta, si uno no tiene balas, cómo hace eso? Eso cayó justo debajo. Restaurante, ok. Vale que lo apunta. Que si no está usted, que yo me acuerdo de esa cochinada. Yo tenía que ir a la 107 también, si no me equivoco. Si no lo acuerdo mal. Agarra las balas, pedazo de estúpido. Todo el culo, le pegué el balazo. ¡No! Ni una bala le di. La cosa más triste. Voy a aprovechar que estoy aquí para guardar Creo que voy a ir primero por la bombilla Que la ocupaba para No, era para... No, para que la ocupaba la bombilla No me acuerdo si era para un espejo o no No, ningún lugar donde diga como que lo vaya a ocupar Ah, espejo, sí, en la 205 Ok, ok, sí, eso me había olvidado Voy a ir primero por eso y luego voy a la 107 Un poco de luz El grande del oeste sucumbió a la tentación del anzuelo No lo pudo resistir El otro lo que decía era que hiciera resistir a la tentación Una estupidez así Creo que este me deja más cerca No, bueno, si me marcara la mierda Pero creo que me deja más cerca de la... De la 107 Sí, literal enfrente Madre, cuántos son Madre, cuántos son Espere, espere Me levanten, hijo de putas No jodas que se cayó Madre, no sé cuántos se cayó Yo ni cuenta me di No sé, está ahora Si ya, a ver aquí si ya reconecto Ahora si ya, a ver aquí si ya reconecto Aquí si ya reconecto En teoría ya está otra vez Se me ve por un momento Está 2019 2019 dice Se me moría hasta el LOL Si no, a mí también En plan, yo fue telecable Pegó, pegó fuerte Pero ya, ya está En teoría no, se supone A ver A A A Sí, ya está Ok Ok, perfecto Sigamos Nada pasó Uy, foco de luz Jamás de aquí Bien, curas Nota el staff Ya que están Barran las hojas secas del jardín Después pueden regresar a limpiar la chimenea Ok, en las hojas secas del jardín Tiene que estar la llave Se escuchan los viejo putas bichos No, pegale Porque rompe los teles ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puedes escuchar otro por aquí Sí, ahí se escucha Como las ventanas Un vergazo de ventanas Las vas rompiendo Tampoco de playa Los teles son caros Ahora ya Pero aquí están los 80 ¿Cómo se esconde? ¿Pero puta bicho? ¿Qué asco? ¿Pero puta? ¡Mani! No estaba tan cerca Bien, aquí está la llave De la chimenea De la chimenea Perfecto Hay otro camino Por acá, ¿no? Creo Ah, pero me llevaba lo mismo Pensé que he llevado a otro lado No sé por qué Putas bichos En el original Al menos uno se ve Aquí uno se metía Como en una habitación Distinta Y ya Ya los perdía Aquí los siguen No sé Güeputas Es que Es que Es que Ahora ¿Dónde? Ah, bueno Ya puedo ir Para la izquierda Pero de nada Me sirve Es derecha Y el espejo Está en la Primera 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 Ok Va a caer ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que? Esto todavía no lo he encontrado Madre ¿Esto qué será? Ahí está Roto ¿Por qué no puedo poner el nuevo? Y esto no sé cuál será cuál Estás con los sonidos Parece que necesito un foco rojo ¿No? Supongo Si no ¿Para qué putas me pondrían ese cuadro ahí? Voy a guardar aquí Los madres de la zona dominicana de Chepe Cuando se Cuando se molestan con uno Que le rompen las ventanas ¿Por qué está el arma? ¿Por dónde subía? Ah, por la izquierda Ok, perfecto Ah, que lo pasan siguiendo No, no he tenido el placer Madre, la verdad Experimentar que me sigan Unos dominicanos random Vea, ahí está la ¿Cuál es esa? Blancaníades Ah, no Cenicienta No sé No sé ni cuál es cuál Ah, que James Que ese estúpido Ya la rompió ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Está vos ahí es nuevo? ¿No me va? Madre, soy yo No le he dado una sola bala Mira No me va a dar una sola bala Mira, a Aurora le puede meter un vergazo ¡Suscríbete! 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 A la puta, el ma en vez de meter un balazo a la lata o algo, que se yo, tampoco es como que el ma ocupe que quede super bien, digamos. ¿A dónde está eso? Mira, aquí ya. Sí, aquí a la primera, ok. Aprovechando, voy a guardar acá. Deed, don. No, 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 no. Llave, ok. Ascensor de empleados. No, no había nada en la pal mía. Qué puta son esos gritos, güey. Déjame guardar, hijo de puta, juego. Voy a tener un vergo de guardados, pero una estupidez, güey. ¿Uno podrá poner el código ese sin haber hecho el puzzle este? Está aquí mismo, a la izquierda, ok. Y luego voy a pasar la puerta aquella, otra vez a la izquierda. Puta alarma, güey. Sí, efectivamente. Hay que dejar Todo en el armario ese A guardar dos veces En las mierdas estas 9, 10, 11 Ok Y ahí está Provocar objetos No, no, colocar Que puta, va a ser uno de dejarlo todo por aparte Ya no tengo nada, no Un momento, ya vuelvo Un toquecillo ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 A ver qué. A ver cómo hacen esta zona. Solo me dijeron el primer piso. Peso máximo una persona. Donde sea que me lleve, supongo. Ah, ni mapa tengo. No puedo pegar. No jodas, que los bichos que hay son estos. Ah, que hijos de la grandísima puta. Lady Hotel, las siete reglas de oro. Los empleados deben asistir a trabajar en horario. Era normal, ¿no? Los empleados no pueden ausentarse sin un motivo válido. Los empleados deben presentarse a trabajar en uniformes bien planchados. Los empleados no pueden quitarse el uniforme mientras dure su turno. Los empleados deben tener una actitud servicial con los huéspedes del hotel. Los empleados deben ayudar a mantener la imagen pública positiva del establecimiento. Los empleados deben entregar de inmediato cualquier objeto perdido. ¿Dónde puede ser que tenga que ir o no? ¿Dónde puede ser que tenga que ir o no? Y esa puerta Ahí para saltar No sé en dónde está la mierda Para moverlo, digamos Una caja fuerte ¿Cuál era? ¿12? Ah, cagadón No era el 12-07, madre No sé Pues ya, me cago Me cago, me cago, me cago Me cago, me cago, me cago Se veis viendo que aquí no pueden entrar Nada funciona, no sale con nada Hay que pedir nuevas sábanas ¿El qué? ¿No sale con nada? ¿La sangre? Sí, entiendo que eso es sangre Este loco le ofrece a que se ve Este juego playa está demasiado bien hecho Tipo, hasta ahorita ya empezamos a ver juegos que se ven De esta generación, digamos Hijo de puta Oh, aquí era donde estaba la La Sirenita, ¿era esta? No sé, la verdad En el original No sé cuál es Madre, pensé que era un venado así Tipo, no No sé por qué pensé que era un bicho Pero es real Gema azul ¿Cómo que gemas azul? Ya traté de decir Donkey Kong Y Twitch no me dejó Rayo, ¿cómo puta lo intentó poner? ¿Para qué no lo dejaron? No tengo ni siquiera la linterna Donkey Kong ¿Pero playo a dónde o qué? Aquí ni automodo hay Como para que no lo deje Una verde Cerra lo horto Espere, espere Déjeme lootear, madre Nada más Ay, Dios Es Pan Interactuó con el Pan ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué putas de ese trofeo? Eso no los puedo ¿Para qué son las gemas? Porque tampoco me dicen un número Ni nada A ver, me quedan varios lugares Igual ¿Es por aquí, no? Sí Acá salió Ah, cuando salió el bicho Era ese Que va pegando brincos Ok, ya vi Creo que ya vi el puzzle Sí Ah, la puta Solo tengo dos Y cómo sé Dónde va ¿Cuál? No No sé No tengo la menor idea De cómo es que esto Tiene que quedar Ah, claro Ya vi Ok Pero si pongo traje ¿Más solo afecta? Ah, ok ¿Dónde es que está? Eso está como metido ¿Qué es me charity? ¿ lapseando aести ¿Más solo tengo una ¿Cuál Más solo Tiene que ¿Más solo Aquí, ok ¿Dónde más pueden haber más gemas? Porque tampoco me queda tanto Tanto por explorar Aquí Aquí hay una gema roja No veo nada En esta zona Pero, madre, ni picha Digamos, que si no veo los íconos De esta vara, no veo De esta vara, ok Ah, ok Solo la encontré 7-4-1-4 Ok Hola, Víctor Buenos días, madre ¿Qué tal? ¿Dónde estaban acá, fuerte? La llave del sótano Y la cinta Una grabación de video Que alguien me olvidó Al Hotel Lakeview Hace 3 años Silent Hill Cansado ¿Y qué? ¿Ya comió o qué? Ya se mandó un empareado ¿Cómo dice usted? Hijo de puta Veamos abajo Ando chingándome un cereal Empareado no hay Provecho, wey Sala de la caldera El ascensor está a mi derecha Ah, qué putos Se nos ha acabado Mi hermano Qué hijo de puta Que por ahí no tiene pinta Que pueda pasar Y nada Una ¿Cómo se llama? No Tipo, no es válvula La mierda de esa Ah, no, no Sí es válvula Bueno, no sé La mierda de esa par Vuelta Está en la sala De mantenimiento De fijo Eso estaría Izquierda Izquierda Ah, sí, rápido Puta bicho eso Que lo siento En la espalda No, no, no No, no, no Perfecto. Llave del bar Venus Tears. Y algo se despichó ahí. Asumo que la llave del bar... Cocina. Ok, salgo de aquí a la izquierda. Ni había visto que había una puerta aquí, creo. O la válvula. Ay, puta susto, man. No me pegaron los bichos esos pero me pegan y fue puta gas de esta mierda. Ok. El bar está inundado, mira. Será mejor irse. Otro número veinticinco. Entonces hay una rocola ahí. Y ahí está la sirenita. Justo en el agua. Es antes en el juego original. Ese estaba afuera. Quiero saber para que lo puedo ver. Voy a guardar. La sirenita 69. No, man. No es eso, David. Lo lamento. Solo puedo interactuar, ¿no? Ok. Ahora, ¿mis cosas dónde están? Y... A la izquierda, sí. Oiga, ¿quién va abriendo las puertas detrás mío, man? Me le cago en la madre, digamos. Espere que no veo. Oiga, ¿dónde deje yo mis barras? No. No, pero aquí salgo. Ah, aquí. Como para que no estén las cosas ahora. Perfecto. Y ya tengo las tres... ¿Cómo se llama? Las tres mierdas pa'l puzzle. A ver. A ver. A la gran puta, ok. Pero claro, si me hago este... Claro, así como está, no conecta con ningún otro. A ver. A ver. A ver. A ver. Acá está la dirección. Espere que no entiendo... Ok. A ver. La derrida tiene que pasar Tipo cada una tiene que pasar por la puerta Que le quede más cerca, entiendo, ¿no? No, no, no Eso no era lo que yo quería hacer Ok Así como está Esas otras dos están llegando La única que no llega es la No, lo estoy entendiendo mal Es que no Es que esta mierda está Ahora, aquí ya la madre puede salir Ah, pero eso tiene que dar Otro vueltón A ver, esta madre viene aquí Pasa aquí Pero luego cuando va a volver a entrar Miren Miren Da madre ¿Pregues eso? ¿Qué? ¿Por qué no me pudieron? No me he enseñado bastantes. Comenzamos con tres. Pero una pronto se lamenta. Siete almas amables han abierto la puerta. ¿Cuál es la de los siete enanos? Cambia una por dos. A ver, empecemos con esta. Comenzamos con tres. Una pronto se lamenta. Siete almas amables han abierto la puerta. Empecemos con esta. ¿Qué? No entiendo. Oiga, no entiendo este hijo de puta puzzle. Cambia una por dos. Y se va bien lejos, pero el amor de cinco la trae de regreso. Burnada por las dos. Limpiaba sin salario. Pero una la ayudó para salir de ese calvario. No entiendo. No entiendo. Ahí la puerta se abrió por un momento, pero no entiendo qué mierda tengo que hacer. Un momento. Comenzamos con tres. Cambia una por dos y se va bien lejos, pero el amor de cinco la trae de regreso. Una por dos. No entiendo eso. Pero la muerte es cinco. No entiendo eso. Burlada por las dos, limpiaba sin salario. Una la ayudó para salir de ese calvario. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Casi. Ok, ok, ok. Creo que medio voy entendiendo. Supongo que esta sería siete, entonces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambia una por dos. Y se va bien lejos. El amor de cinco la trae de regreso. Burlada por las dos, limpiaba sin salario. Creo que el detalle es que está mal traducido. A ver, lo que empezó con tres, uno pronto lo voy a explorar. Ok, este creo que sí son siete. La esta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambiando una por dos. No. No. Puta salva. No, porque las tres se tienen que mover. No, porque la primera sí o sí es siete. No, porque la primera sí es siete. Por la, por las dos. dejando una atrás has encontrado es la última, es esta última la que me está jodiendo hay le digo no hay más aquí creo por qué la puerta se abre cuando está lejos no entiendo no puto entiendo no edad ¿cuál puse? ¿cuánto le había dado uno? no, no entendí no lo entendí digamos lo hice pero no lo entendí tengo la llave del tercer piso a guardar lo logró, no sé cómo, ni sé cómo porque no entendí qué mierda sea lo que estaba haciendo pero bueno, para el tercer piso con la maría ya Great I wonder if the shovel is going on no es como ya no he no se ve con la maría la granada la granada la granada la granada la granada la granada el mercado es lo otro no es como él pero no es como él o no es como él la granada le tanta Me imagino que todos estos barros están cerrados. Pero observación, está cerrado aquí. Vamos a ver, ¿eso qué será? Esto sí lo tengo. En verdad era especial. Suave, el icono... ¿Qué puta? Eso hace suave en Fortnite. ¿El icono? No, aquí no se ve. ¿El icono era el del juego original? Llegamos. ¿Estás tapando? ¿No se ve? ¿Qué? 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 Este es un lugar sagrado. Creo que puedo ver por qué. Es demasiado mal que tenemos que irnos. Prometo que me voy a llevar otra vez, James. Fueron más explícitos aquí que en el juego original. Fueron más explícitos aquí que en el juego original. Al menos me ha la impresión, que puta. Qué temo. Descansar. Hey, ahí estás. ¿Sabes Ramias? No. 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 Ella murió porque estaba enferma. La cara. Ha, 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 ha. Me maté. Espere. Me maté. ¿Por qué lo hiciste? Te odio. Quiero la vuelta. Dónde la vuelta a mí. Me maté. Me maté. Me maté. Me maté, James. Me maté, me maté, me maté. Ella siempre estaba esperando por ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Me maté. Lo siento. La madre, lo sabes, no está aquí. Me maté. Me hizo como un perro majado la chamaca. Donde iba, donde iba saliendo. Es como la primera vez Playa estaba súper bien hecho, madre. Sí. No, no, no aún. Germaines. No, no, sin embargo. ... Mary? James! Onde estás estás? Estoy esperando. Estoy esperando por ti. Por favor, ven a mí. ¿Qué juego, man? Ya lo rompí a James por mí en tele, me da todo, está hecho una mierda, man y cuenta ese día de que se pasó a este mundo pesadilla, ¡la música! Escucho esta música y en vez de acordarme de Silent Hill como tal, me acuerdo de memes de Bob Esponja, ¿sabes lo típico que ponen? Como el episodio este donde Bob Esponja se va en un bus larguísimo y que no puede volver. Como eso es lo que se me viene a la mente. Uy, qué tirón, pegó ahí. Me equivoqué, mamando ese oceo ahí, pero... Subiendo una pared de 90 grados, playa, aquí hay unas parecidas. Y si las suben o se ve putas, no parece, pero sí suben. En el juego original me acuerdo que había una escena perdible. Que no sé si estará en este también. No tiene pinta, porque era como en una de estas habitaciones por acá. Bueno, ¿qué pasa aquí en la 310? Parece que volví al inicio, ¿no? Es casi que igual. ¿Y aquí para qué podía abrir? ¿Había algo? Quiero revisar bien más esta escena, no me la quiero perder. Quiero volver aquí. Y es que yo creo que History ya jaló como para que me diga si está o no está. Parece escuchar una rave. Bueno, lo que tira como interrogatoria es en el propio pasillo. Parece que tengo que pasar varias veces por ahí para romper. No me da la impresión. Ah, no. Tengo que llevar esa vara. Aún sin poder hacerlo bien. No hay curas para ese quebranto. La herida es muy dolorosa. No hay otra. Nada más quedó el sobre Ya ni siquiera tiene el papel De la otra carta No hay nada en el sobre Dice nada más Como siete veces Es que se las corta mal O que se las come Entiendo también Pueden ser las dos O sea no me quedó nada por ver Vi todo lo que pude Yo asumo que no hay Que no está la escena esa O capaz ya no es perdible Quien sabe Por genética Me crecen para abajo Que mala suerte La genética Haciendo de las suyas Yo tuve que sacar La pus del dedo Por comerme las uñas No lo hagan Está más cerdo Entonces después de que me las hagan Tengo que Dejar largas 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 Después de que me las arreglan Las tiene que ¿Por qué? ¿Por qué las tiene que dejar tan largas? Ah bueno Claro Para que no las corte Y que las escampaban Yo me cago Me cago un rato Por tener gafios Por uñas en los pies Yo me las comí Casi toda mi vida Y nunca me pasó Y plan Yo Capaz es que tenía Las uñas tan cortas Que ni Ni chance daba ¿Me entiende? Ni chance daba Que le A que se le encarnaran Porque ni tenía Seguro Por lo nuevo Por aquello Sala de lectura Ahí está Lo he hecho una verga El dibujo ahora Esto Esto era la escena perdible En el 1 Aquí En el 1 Bueno en el original Le daban como Era como darle El diagnóstico De Como lo que le decía El doctor a James Digamos De Mari Parece que en este No está Me da la impresión Me crecen para abajo Pero estando largas No pasa nada ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica De eso? Puede estar tan calmado Que si sale algo Ahorita Me voy a cagar De una forma Hijo de puta Ni se le ocurra Moverse El ascensor Hijo de puta No se le ocurra No se le ocurra No se le ocurra No hay entendimiento. Si hay alguna sabiduría que haya tenido en todo lo que sucedió, supongo que eso es para ti aprender. Y espero que lo harás. Mierda, man. Qué pereza. Tengo que andar las uñas tan largas, digamos. No se les incómodo. Yo también es que me estoy imaginando que son, ¿me entiendes? Casi que como... Estas uñas ultra exageradas, ¿me entiendes? Arriba no me ven. De lo que tengo más balas es del escopeto, casi. El peligro es que se ratee una piedra o algo así, se me puede meter la uña para adentro de lo larga que es. Parísima. Parísima. Mienta en playa. ¿Qué prefiere, patear una piedra o caerse y despicharse la rodilla? Que le sale más rentable. La piedra, siento yo. Ya, pero piense que se le encarna la uña. Se le va para adentro porque tiene la uña más larga que... Que no sé. Por cual de todas las razones. Ve ahí para guardar aquí. Aprovechando, tengo un momento. Ya vengo, toque rápido. No sé. 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 Gracias. 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 A ver. Continuamos. Si alguien agarra su uña y se la mete No relaciona una cosa con la otra Agarra su uña y se la mete para atrás O sea que se apuñale con su uña Ok, pero eso o la rodilla La pregunta original es morirme De playa, me imagino que ya le ha pasado las 12 en algún momento ¿Cuál prefiere? ¿De cuál se recupera más rápido? Ay, van a estar los bichos aquellos, ¿verdad? Qué pereza ¿No? Eso escuchó algo Mejor me corto los pies, playa Que le pase la de esa madre que salió Madre, va por una uña encarnada Y sale sin brazos y sin piernas Se imagina que eso ficha Qué duro, madre Siempre he hecho ir por una uña encarnada Y salir sin pata, imagínese Oh, la mierda puta Esa aquí Ay, madre Qué asco Cómo se ve en este juego esa vara En el otro ni se distinguía Ya casi, pero fue puta Mamá Estaba buscando por ti Tú eres el único que has dejado Tal vez entonces puedo finalmente restar Mamá ¿Qué pasa? Espera It's... V가지 Es... No es aquí. No es aquí. Gracias por ayudarme antes. Pero esperaba que no hubieras. Incluso mamá lo dijo. Me merezco lo que sucedió. No, Ángela, eso no es verdad. No me pide. No me vale. O tal vez crees que puedes salvarme. No me pide. No me pide. Care for me. Heal all my pain. No me pide. Es lo que pensé. Seguén. No. Eso no te interesa. ¿Puedo hacer algo? Está muy bien aquí. ¿Has visto? Para mí, siempre es así. Mira que loco, no lo dejan ver como Angela se va como para el río, o ver el cuadro que estaba ahí, o lo que sea, en el original sí lo dejaron. La otra, la otra le pasó a mi novia de chiquito, pasó meses con la uña dentro del pie porque estaba tan adentro que no salía. Qué puto eso, a veces se siente que se le quemó la gráfica a uno, que lo diga a Andreu. Intenté volver a ver qué pasa, no, no, no me dejaba, tipo, vea. Yo intenté meterme aquí, pero no. No, no, tipo, en el momento que me puso aquí, yo intenté volver y no me dejó. Tipo, en el momento que spawne aquí, yo me di la vuelta e intenté entrar y no pude. Parece que no deja. O capaz hay que hacer algo antes de... qué sé yo, man. No tengo idea. Puta madre, no veo nada. Yo creo que no ha habido ninguna zona tan oscura en todo el juego como ahorita aquí. 3, 1, 2. Hay que vaciar la 312. Mira, eso no lo encontré, creo. De dónde vengo, justo. Eso es por aquí. Eso es por aquí. Qué bien he hecho están los sonidos, ¿verdad, madre? La reverberación del sonido, oiga, oiga. Está muy bien hecho, man. No, 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 no. Ya, qué bien hecho, no, 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 no. Qué bien hecho, man. Dios, vea la cara de James, lo he hecho verga que se ve para este punto del juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No necesito más! ¡Suscríbete al canal! ¡Ole, cochinada! ¡Suscríbete al canal! ¡No tengo muchas balas! ¡Ole, cochinada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, pensé que se le había dado tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puta! ¡Pero y hueputas! Ah, ya. Ah, no. Puta. Se empezaba a mover tan... tan... tan sincronizados que pensé que ya se había terminado. No. ¡Hijo de puta! Me cago en su madre. Pero, madre, que no me puedo mover. Me van a matar. ¿Me han matado? No, no. No, madre, no se cura. Pues ya. Puta, no le he dado la gana curarse. No. 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 Obsolescencia. Destruye lo que no necesitas. huevo de escarlata y huevo de oris. Huevo de escarlata y huevo de oris. ¿Será lo otro? Ah, no. Color óxido. Me suena que en el original tiene un nombre distinto. No. 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 A mi nada más, parece. Me hace falta, pero qué sé yo. Pongo los dos. No. Vien de Heroja... ...es lento de los videos. ...Viviendo toda la enfermedad en la democracia, me parece como un demonio. oh what are you looking at get the hell out of here leave me alone already I'm no use to anyone I'll be dead soon anyway it'd be easier if they just killed me but I guess the hospital's making a nice profit off of me why are you still here I told you to go are you dead don't come back James wait please don't go don't leave me alone I didn't mean what I said please tell me I'll be okay tell me I'm not gonna die help me help me I don't know what I said I'm not going to die 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 Se esclavado al juego Original La forma fuerza a la mente Vamos que en el juego original Era de día, creo, aquí Los demás son pura mierda A ver, tampoco Los de Capcom están muy bien Pero, madre, yo creo que También es que el Silent Hill 2 me gustaba mucho Pero me refiero con lo que voy a decir De que yo creo que es el mejor remake que se ha hecho Sin más Tipo, madre, no tiene sentido No tiene puto sentido Lo bien hecho que está El tío no tiene Brasil Lo perros que son Vean, aquí es de día No entraba nada de luz Las ojeras y todo Tipo, al inicio del juego no estaba tan así, tan hecho verga Estaba hecho verga No, no me diga que saqué final de Neko No, no me diga que saqué final de Neko Bueno, las caras y los ojos Bueno, no me diga que sea No me diga que sea No me diga que sea Justo, solo No me diga que sea What else do you want me to be? What else can I be? I am so sorry, Maria. I really am. But this has to stop. It's time to let it go. No. What? I won't let you do this to me. I won't let you go. I won't let you do this to me. Dios, qué putas. Qué transición más fichuda, man. Cómo odia, Maria. Playa, yo la puedo arreglar. Yo me ofrezco. Au. Hágame caso. Au. 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 Se me valentaron, Playa. Yo me ofrezco. Yo me sacrifico. Ah. Allí. Sí. Dímido. Águila. Xeis. Espere, 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 que no veo No te hagas, James Oye, es una metáfora de las vidas de Logite Espere, espere, para ver que más hay No hay nada más, ¿dónde está la madre? ¿Está en río? Si, ¿no? Dios santo, la anima es que... Que putas Mete buenos pichazos, la María ¿De acuerdo? Uf No hay nada más 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 Están ahí ¡Au! 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 Me estaba irrigando, ole Y en difícil no se imagina, no, pero eso es tan difícil como un mouse, hijo puta Yo soy con control, no me jodas Me da un derrame cada vez que tengo que apuntar Hasta que encontró el nombre, está loco Difícil ni es necesario para el platino ¿Pero qué es? ¿Pelear hasta que me quede sin munición de todo o qué? Me voy a quedar sin curas y todo, ya a este punto Tragabalas como una hija de puta Automáticamente me lleva la mira a la cabeza Te va a dar ahora Eso no soy yo Esa parte de mí, derrota Mary Hey, handsome I'm sorry Don't be I told you I wanted the pain to end Yeah Yeah You did But that's not why I did it The truth is I wanted you out of the way I wanted my life back If that's true Then why do you look so sad Then why do you look so sad? Dios mío, que bien hechas de sanas caras Mary It's okay, James Here What is this? It's what you've been looking for La carta I want you to look so sad 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 Esa es Mari, ¿no? La del dibujo. Nunca la había puesto cuidado a eso. Es cierto, ¿no? Tiene como las manchas en la cara. Asumo que es ella. ¿No? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Habían las dudas Pero fue puta Que si excedieron las expectativas Madre, la puta madre Es que yo creo que ni teniendo Expectativas altas Hubieran decepcionado Está tan puto bien hecho En todos los aspectos, la ambientación La historia Uno de los mayores miedos que había Creo yo con la historia era el hecho de que De que sobreexplicaran Porque este juego al fin y al cabo Es muy sutil En todo, en todo como lo dicen Mucho simbolismo y todo este tipo de mierdas Y si se hubieran puesto a sobreexplicar Ese tipo de cosas, madre, hubiera perdido Completa ¿Cómo se llama? Hubiera perdido mucho sentido El juego, sin más Hubiera perdido mucho la identidad Por así decirlo, madre Pero todo, todo, madre Desde el diseño de los bichos, el combate Banda sonora, ambientación La narrativa, madre No había que agregarle La dejaron La agregaron cosillas Digamos, le agregaron un par de cosas Por ahí Por ahí sueltas a lo largo del juego Más exploración Pero nada de lo que agregaron Se siente fuera de lugar Que esa es otra cosa también a tomar en cuenta Todo lo que agregaron Se siente que está Bien, dentro del juego ¿Me voy a entender? Tipo, no se siente como algo Como algo puesto ahí Como por poner Todo está ¡Qué nichi! ¡Qué nichi! ¡Qué nichi! Todo está hecho de una forma Con tanto cuidado Con tanto toma Que se nota Se nota que lo hizo gente Que al Chile Le cuadra la saga Le cuadra el juego Y tiene un respeto Por lo que es la La saga Por así decirlo Ese final se saca Teniendo vida alta Escuchando la mierda Del túnel entera Nada más esas dos cosas Como con las mujeres Solo se repiten patrones Lo que increíble Como es un remake tan bueno Y ni siquiera está tratando De reemplazar al original Se siente como que está hecho Para que ambas versiones Puedan coexistir Sí, no Tipo Esto al fin y al cabo Busca ¿Cómo se llama? Supongo que atraer el juego A nuevas generaciones Al fin y al cabo A nueva gente Igual Yo siento que No En no mucho tiempo Madre Póngale Estamos hablando Menos de un año Dos años Creo que van a sacar La Silent Hill Collection Volumen 1 Digamos Que es como la La de Metal Gear Pero póngale Silent Hill 1, 2 y 3 Las versiones originales Que mae Ojalá Ojalá Porque eso Eso sería una sacada De Konami Tipo ya con este remake Que es una sacada Ahora Que las versiones originales Estén Disponibles En Plataformas actuales También Sería una sacada Ojalá Ojalá Lo hagan mal En el original En el chile Me dan ganas De llorar Si Aquí se siente Que Que es menos Tipo hay menos Peso sentimental En la carta En el original Es que Es que Es que no tiene sentido Lo duro Que es de esa carta En el original Le faltaron Microtransacciones Para hacer 10 de 10 Que puto juegazo Lo amo Yo odio a María Maldita Encima Pero esas Esas dos son las principales Ok Ok Si Lewandowski Veo usted Madre Que juegazo Que puto juegazo Madre Y los actores de voz Los actores de voz No son los mismos Pero la voz de James Sobre todo al inicio del juego Creo yo Suena tan parecida La de María También Bueno la de Mari Digamos La de Mari También suena Super parecida Madre Madre Eddie Eddie yo creo Que Que es el El que más Mejora Vio De todos los De todos los personajes Tipo En tema De De como lo hicieron Del Del diseño Del personaje Y de la interpretación El Mike Que hace Eddie Me cago en la puta Tipo Al Chile Que Bueno Angela También está Super bien Hecha Y James Y María Tipo todos Pero el Eddie Yo creo que fue el que vio La mejora más grande De todos Real Engine 5 Pero más mal parió James Es un hijo de puta James Vea El equipo Original De Silent Hill Que grande El Team Silent Hill Y que detalle Ponerlo También También le digo Es un detallazo Que los pusieran Porque la madre No cualquiera Pone Al equipo Principal Al equipo Original You make me happy Del Del final Es el que quiebra Gente En la carta Original Ah no Pero toda la carta Es que la madre Como a la cuarta Línea de la carta Se le empieza A quebrar La voz Empieza Casi que a llorar Y dura como 5 minutos Leyéndola Tipo Es de durísima Esa primera carta Esa carta original Pégale de nuevo Pues Platínel Platínelo ya No playa Tenga palma Me lo acabo de pasar Y fue puta Esperate Battle Royale Lástima que no sacaron El Born From A Wish Esta hora Yo asumiría Que lo sacan después Standard Final Abandonar Final 1 de 8 Creo que 6 Son necesarios Para el platino No estoy seguro Lástima que no hay skin De James En Fortnite Es solo cuestión de tiempo 17 horas 33 minutos Dura ¿Cuánto duré yo La primera vez Que me pasé el juego El Silent Hill 2 original? Como 12 horas 10 horas Por ahí Tipo Es considerablemente Más largo Lástima que no hay skin No Está el final De los Si Están todos los finales Del juego original Y dos finales nuevos Si es para el platino Ok Como 8 o 12 Si si Por ahí Póngale que duré Unas 10 horillas Tienen que poner El equipo original Porque en el copyright Hay derechos Irrenunciables Llamado Derecho moral Lo que significa Que quieras o no Si usted es autor De lo que creó Y por ley Lo tienen No necesariamente Hay hijo de putas Que no Como el juego Es de Konami Capaz lo pasan Por el culo O capaz lo esconden En el menú Y no lo ponen En los créditos De final de juego Al final del día Vale picha Por eso mismo Le digo Vea 57 kilómetros Recorridos 417 consumibles Recogidos 59 notas Recogidas Cantidad de veces Que se intentó Abrir puertas Con llave 500 431 Cantidad de veces Que se miró El mapa 599 Madre Jue puta No Yo no estoy diciendo Que sea legal O ilegal Kanji Yo estoy diciendo Que no se suele hacer Enemigos derrotados Totales 339 Enemigos derrotados Por disparos 100 Derrotados Cuerpo a cuerpo 239 Daño recibido 4234 Arma favorita Tuve Acero Disparos Realizados 872 Ventanas Destruidas 216 128 objetos De curación No morí Ni una sola vez Nada Playas Están viendo Al mejor jugador De Silent Hill Del mundo Ni una vez Morí En todo el juego Esquiles Realizados 814 Hay tryhard Para todo Nada Que juegazo Obtuviste Acceso A nueva partida Plus Donde puedes jugar Con acceso A objetos Modos gráficos Y finales Y finales Adicionales Y cambia el menú Estos detalles De que cambien el menú A mi Si que me ponen La pinga Como gata hidráulica Como dijo El famoso Yerbón Tipo que el menú Cambie Tipo Se acuerdan Que eran unos Eran como unos El baño Del inicio La vara esta Cuando uno Recién abría el juego Que pichudos Que cambia el menú Cuando uno lo pasa Y lo devuelven así En el Persona 3 También hacen eso En el The Last of Us Pasa eso En el The Last of Us Uno y dos Pasa En el Golf Bar Creo que no pasaba Diamante 3 En levantamiento De cerveza Le pasé las mías Por Discord Sus stats A ver Esperen Voy a salirme De aquí Para verlos Tipo voy a Voy a pagar el play ya Que juegazo Man El play seguro Dice que tengo Más horas 19 horas De los ratos Donde quedé en pausa Supongo Que juegazo Ahora lo que me queda Es el platino Tengo que revisar Bien la guía Para que no me toque Jugar de más Pero no Que juegazo Que puta Hora de arte Este remake No es que no Ni mis expectativas Más altas Hubieran esperado Un remake tan bueno La verdad Como el que se marcaron Estas hicieron putas Estas son las de history Difícil Difícil Vean Esta se abrió Como a 240p 17 horas 20 Vean Yo era un poquitillo Más que este Ah bueno Se sacó el mismo final El abandono Y no marcharse Suministros 464 Notas recogidas 62 Veces que se han intentado Abrir puertas bloqueadas 453 Vean De lo del mapa Yo saqué 60 más Total de enemigos Eliminados 351 Eliminados Eliminados A distancia 72 Cuerpo a cuerpo 279 Daño recibido 6200 Como 2000 De daño Más que yo Tuve a cero Esparos efectuados 869 Ventanas destrozadas 328 Adetas de curación Usados 152 56 Veces Murió Playa Y así usted juega De fan de Silent Hill Seas tan canepicha Escribió Realizados 1109 Hue puta Madre Por ejemplo Jerby Quiera o no Es el autor legal De esa frase Y no puede renunciar A ese derecho moral De ser acreditado Por haberla dicho Yo juego Además con gusto La verdad Ya Pero es que no tengo Tanto tiempo Madre No tengo Tanto tiempo Ya me tomé Mi tiempo Para pasarme El juego Normal Entonces Si Un aproximado Soy como Un aproximado De 56 Veces Mejor que History Para jugar Silent Hill Se lo dijo Que picha Que picha Ya le pegaron History La verdad No Puta Esta hora Se rompió Donde pongo Como la botella Digamos Entre dificultades Daño Y agresividad Si si No yo sé Yo he visto gente Jugarlo en difícil A mi Y sabe Sabe que se me fue Poner Los enigmas Los puzzles En difícil Se me fue Y no me acordé Hasta como la mitad De la partida Y es como Ya pa' qué Tipo no voy a reiniciar Pero eso si lo quería Poner en difícil Los puzzles Pero al final Al final Se me fue Nadie me tenía Como Lo sí Como Si de un Si se lo terminó En menos horas Que yo Bueno en menos tiempo Como 10 15 minutos Antes que yo También es que yo No sé cómo se habrá pasado Ser juego Pero la parte final Casi que iba caminando Por todo lado Qué juegazo Ojalá más juegos Es así Yo creo Mañana Es que el Metáforo No lo tengo Si baja de precio Las keys Staefer había dicho Que me mandaba A la mitad Ojalá baje Un toque de precio Si no me corto Las pelotas Básicamente Corría Pero exploraba Todo Si no Yo había muchas partes Donde iba súper lento Sobre todo al inicio Iba mucho caminando Y así De cualquier forma Mañana no sería El Metáforo Mañana Mañana toca Sí o sí DayZ Que tengo que jugar El nuevo mapa Pero mañana seguro Juego ese En los puzzles De candados Yo me dejé El puzzle De El del Teclado numérico Al puro inicio Del juego Cuando uno llega A A La ciudad Recién Y Se encontró La gata hidráulica Tipo Yo me encontré La gata hidráulica Pero no me encontré La puerta Para usar la gata hidráulica Cagadón Cagadón Supirrin No, no, no Si no Yo me encontré La gata Pero no me encontré La puerta Si se han bocino Yo no A mí se me fue Yo pensé Que iba a poder volver Y no pude volver Posible que van a ir Encima en Rusia ¿Saben lo que significa? ¿Qué significa? Counter Playa Se va a la mierda Counter Que ahí quedan Nada más puros peruanos Ah, de nuevo Está temblando No, pero ya Ya hay un Mae que ha cargado Varios de de nuevo Playa No me acuerdo El nombre Pero craqueó Crackeó Un juego de Ubisoft Que tiene de nuevo Hace no mucho Mae También craquearon El Burnout Paradise Se llama Futaba Que es de nuevo Mae Un Una protección Antipiratería Que tienen algunos juegos Que de momento Cuesta mucho Crackearlo Y la Las poquitas personas Que se ven Crackearlo Se retiraron Y vienen como Mil crackers De nuevo Se pone fuerte El asunto Contra de nuevo Estaban muy calmados Ojalá A ver si dejan De poner Esas porquerías En los juegos Toda Rusia Se va a estar Estar en eso Que playa El detalle Y el odio Que se le tiene De nuevo Es que causa Muchos problemas En el rendimiento Por ejemplo En Resident 8 Se veía mucho Que la gente Que lo compró Tenía un peor Rendimiento Que la gente Que lo pirateó Estamos hablando Y no estamos hablando De poquito No estamos hablando De 5 FPS Estamos hablando De 20 30 FPS De diferencia Con o sin De nuevo He despido A media empresa Como nadie Los desafiaba Hace rato Que no se pirateaban Los juegos De nuevo Que tienen de nuevo Ojalá Ya ahora si Pero si Ya toca Ya toca Ya toca Irse a dormir Buenas noches Muchas gracias Por pasarse Que puto juegazo El remake Del Silent Hill Pero bueno Mañana Day Z Y ojalá El sábado No Viernes Ojalá el viernes Metáforo Pero no estoy seguro Así que eso Buenas noches más Descansen Se me cuidan Muchas gracias Por pasarse Hasta luego